¡Bienvenidos amigos de Metalero! Un saludo a todos, y como siempre, vamos a empezar con la primera parte, y la primera parte empieza con... Como lo vieron en el anuncio, ahora vamos a empezar con los taneses de Sequestring, con su primer EP, Pickle Preservation, lanzado el 27 de enero del 2023, y son, bueno, son de Dinamarca, hay gente conocida dentro acá de esta banda, está la gente de Caotian, la gente de Hiperdontia, la gente de Andragang, o sea, en general es una banda que los conoce bastante, están bien movidos dentro de la escena danesa, son nueva gente, no hay gente vieja dentro del sentido, las influencias de la banda van por el death metal, por el wargrind, más que todo por la portada que lo pueden ver acá en mi espalda, y otros detalles, ¿no? Y para este detalle vamos a empezar ahorita, ah, perdón, me estoy olvidando, este disco fue lanzado a través justo de la disquera que del... de David, del de Andragang, también toca en Secuestrum, en Frenely también toca, es... se llama Extremely Rotten Productions. Comenzaremos con las opiniones, esta vez de... ¿Qué pasó, amigos? ¿Cómo están? Espero que bien. Pues este... este EP está buenazo. Lo escuché y dije, se está retorciendo Javier en aceite y hirviendo de felicidad, porque es tu mero mole, Javier. Me gustó, como lo acabas de decir, es pura inmundicia, es pura brutalidad, puro wargrind, y dura lo que tiene que durar, este... Está... está preciso, para empezar enero, yo creo que es un disco para... para salir de... del invierno y este... y empezar a calentar motores, yo... yo lo sentí así, eh... La portada, pues, es totalmente a lo que va, ¿no? Ya sabes que van a ser carnitas, ya sabes que va a ser pura inmundicia, entonces... Está... está bien. Para... para este... ser el EP del mes, estoy de acuerdo. Perfecto. Y como estamos hablando de carnitas, y como le gusta hacer carnitas a la parrilla, a Hellbiter, comenzaremos con su opinión de Hellbiter ahora. El secuestro en esta banda, digo, yo desde que vi la portada, pues ya sabía de qué se trataba. Digo, ya sabían que era cochinero. Pero, digo, son que 15 minutos, más o menos, lo que dura. Y... eh... Digo, creo que... cumple nada más, digo, si tiene, como lo dices tú, o sea, hay intensidad, tiene destrucción, todo. Pero, hay cosas que no me gustan, como, ¿para qué metes una canción de 3 segundos que no me dice... Y ya. O sea, como, ¿por qué, verdad? ¿Cuál es la finalidad? Mejor, haz otra cosa ahí, creativa. Pero bueno, digo, el disco, el EP, mejor dicho, pues, digo, funciona bien. Creo que lo que yo propuse, que sea que está aquí atrás, estaba todavía mejor. Pero, pues, así son las votaciones aquí en Metalene. Bueno, y ahora continuamos con las opiniones de Don Gocho. Ok, ¿me escuchan? Ya, ok. Eh... Si es TP, bueno, el... Es como una forma de volver a los noventas, ¿no? Más que todo, con ese sentido, está hecho TP, los nombres de las canciones, el loguito con huesos... Salvo la portada, que tampoco... No, no es tan a la antigua, pero sí tiene esas, digamos, esa... Eh... Un poco... Vuelta a los noventas, ¿no? Y lo que decía Hellbeater de la canción de 3 segundos, 2 segundos, eso era una costumbre en los noventas. Habían bandas que tenía... En un castillo entraban mil canciones. Eh... En el noventa y dos, en el noventa y uno había bandas así. Eh... Incluso aquí en Perú había bandas también que tocaban ese tipo de... De... De metal extremo, ¿no? Este... Ya rozando con el no. Eh... Eh... Esas bandas siempre tenían así canciones cortísimas, este... Cinco segundos, tres segundos. Esas... Más que todo lo han hecho como... Como para recordar el pasado, ¿no? Eh... Son músicos recorridos y... Como que con este EP tratan de... O con esta banda, así tratan de... De rendir homenaje a... De repente a bandas que les han influenciado. A una época que... Que duró poco, pero que sí, este... En muchos los marcó, ¿no? Y sí, es un EP que a mí me gustó. Y... ¿Cuál es el... El hijo que tienes atrás tuyo? Este... Helviter, no, 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 no. Es el de Piramid Más. Ay, 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 ay. Sí, pero el de Secuestro me gustó un... Es un EP que me parecía un poco más... Más bruto, más... Sí. A mí me gustó más. No, 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 no está en el apuro. Bueno, sí. Bueno, yo también voy por ese sentido que hice Gocho. En los noventas esto era normal. Una canción Gats era prácticamente normal. La total... Hasta Zappa al día tiene un tema... Según... De un tema más corto, según Récord Guinness. Esto era normal en los noventas. En una banda. Listo. Siente. Hacían... Bacán. Hasta yo también con mi proyecto que te equivocaste... Tenía varias partes. Listo. Siente. Pues... Es chanchería, ¿no? Yo siempre a ese tipo de música le veo chanchería. Es para gente marrana, para gente que gusta... Justo después de escuchar esto, justo vi... Estaba subiendo la reseña del... O estaba subiendo la tira de... Carne de México. Justo me puedes escuchar carne y después secuestro. Feliz, tranquilo. Pura chanchería, nomás me tiré un día. Lymphatic Fleck. Last Days of Humanity. Y caca, todo de esta onda, ¿no? Bueno, eso es general. Además que David de Andergang siempre ha sido fanático de este estilo, ¿no? Es lo que le ha gustado siempre. Siempre. En la entrevista también que le hice en la revista Inombrable. Este... Leen sus sopes, ¿no? En la revista Inombrable. Habla, ¿no? Él vive y adora este tipo de música. Además también, si no lo habrán visto en Metal... ¿Cómo se llama el canal? En Wenger TV. En Wenger TV. El loco también lo entrevistan por Dinamarca. Y has visto... No... Los primeros discos para él, pura cinta. Pura cinta de bandas daneses. Ninguno presenta un álbum. Pura cinta, ¿no? De bandas de los noventas. Ya, esto es prácticamente lo que a él le gusta. Y toda esa promoción de Frenen y Caotian, que ahora son la nueva generación del metal danés. Que está en ese aspecto, ¿no? Les gusta bastante. Creo que no habría más que decir. Es... Death Metal... Death Metal Gore Grind Marrano, para quienes quieren tomar su sopa de vísceras en las mañanas. Sí, siempre. Como lo vieron en el anuncio, ahora nos vamos con la segunda parte, de la primera parte. Y nos vamos con Air, la artista revelación. Esta vez nos vamos con Obsileptis, con el disco que está en griego, bien complicado. Este, bueno, sería en inglés, sería Pseudono Mini. Es una banda china, es de una sola persona. El disco tiene una mezcla de extreme metal, black metal, madcore, grindcore, noise. Hay un montón de estilos dentro de esto. Y es prácticamente una tendencia mezclar muchos estilos dentro de un estilo. Ya es normal esto. Bueno, lo curioso de este es que este disco ha sido lanzado cuando estaban todos en resaca, el primero de enero del 2023. O sea, que muy pocas personas le han puesto atención. Y ha habido un poco de atención acerca de este disco, así porque... Creo que Hell Beetle cuando lo pasó, a mí lo pasó, fue por un tema de... Creo que estaba con resaca. Y a esto es bueno, le gustó nomás en resaca. Por eso es lo que pasó. Bueno, es chino, primero de enero. Y ahora para empezar con las opiniones, ahora veremos las opiniones de Hell Beetle. Sí, de hecho, pues yo sí me lo toqué. Me llamó la atención desde que di la portada. Al principio pensé que era algo tipo Running Wild o algo así, al ver algo medio piratesco. Pero luego lo escuché y... Muy bueno. Excelente, la verdad. Digo, todas las canciones. Digo, ahí me vuelve loco la canción 7, que no sé cómo se llama, ni sé cómo se pronuncia. Pero esa es una bestialidad en todos los sentidos. El disco también, digo, como tú lo dices, realmente ofrece muchas cosas. Digo, no se inclina por un solo género. Y pues digo, como cuando lo platicamos acá por interno, o sea, realmente si no te gusta el género, pues lo vas a decir que es puro ruido, que no hay alguna coherencia. Pero realmente ese álbum funciona de manera tremenda. Y pues digo, creo que nadie habló de ese álbum. No creo que muchos todavía lo hayan escuchado. De hecho, creo que ni siquiera está en Spotify. Creo que el negocio está en VATK. Creo que sí. Pero no, creo que sí. No, sí está en Spotify. Y por eso de hecho te lo pasé, porque dije, ah, esto se le... Y tú sabes, cuando te pasó algo es porque... Conozco lo que te va a gustar, ¿verdad? Ya me ha analizado, ya. Te conozco desde que eras. Ya, bueno, y ahora... Terminemos las opiniones de Don Gocho. Ok, este... Este disco no, me dijeron, ah, te va a parecer Buya. Me dijeron al principio. Pero en realidad no, no... Este... Hay cosas más extremas que esto, pero... Actualmente estas bandas extremas se inclinan hacia lo técnico, ¿no? Entonces... Podrían ser ruidosas, pero tienen bastante tecnicismo. O bastante... Prodigidad en su instrumento para tocarlo, ¿no? La precisión y también esos cambios de ritmo que parecieran que no van a la nada, pero que al final forman parte de un todo que debe ser difícil, bueno, hacer este género, ¿no? O sea, si es que... Si es que alguien, no sé, critica por ese ruido, nada más, no es así, ¿no? Es bastante complejo. Y sobre todo en lo que es el metal extremo, digamos que se va hacia lo que dijo Javier, algo moderno, o Madcore, ese tipo de cosas. Pero no solo eso, ¿no? No se decanta en eso, sino que explora bastantes sonidos. Creo que las bandas chinas son... Están dando la talla en eso, en sonidos raros, ¿no? Cosas que nadie ha intentado, quizás. Y... De repente esa va a ser una tendencia en su escena, ¿no? ¿Quién sabe? Pero sí me pareció un buen disco, sobre todo bastante brutal. Lo único que no me gustó fue el nombre y para ubicarlo es bien difícil, ¿no? En el teclado poner pi, que hacía difícil, ¿no? Y no me acuerdo el nombre en inglés, Costae, Costino, no me acuerdo. Pero sí, buen disco. Eso sí. ¿Y cuáles son tus opiniones? Bueno, en el sentido, cuando yo hice la... Bueno, pasando mi opinión, cuando yo lo escuché, sí. A mí me encantó bastante el disco, porque como... Con lo que dice Gocho, sí, es... Para nosotros ya no es bulla, ¿no? Porque nosotros hemos tenido varios artistas de revelación, artistas del mes, durante el 2022, que están en este rubro, extremo metal, black metal, grindcore, madcore, hartas cosas le colocan, ¿no? Ya tenemos experiencia. Pero, o sea, en este sentido, con lo que Hellbiter dice, y yo lo entiendo, es que si a alguien que escucha power metal, tú le pones esto, esto es bulla para eso, eso va a decir, eso es de ley, esto es bulla, no tiene forma, no tiene nada, ¿en qué momento hablan de dragones, princesas? No creo que alguien que escuche power metal, escucharía esto en mil años, no, lo dudo, lo dudo. Por ese sentido, a mí me encantan este tipo de mezclas, porque lo escuchas una y otra y otra vez, y sigues sacando más cosas, más cosas, más cosas, más cosas, hasta partes melódicas tiene, para el melodio y death metal tiene, pero de una manera bien chiquita, bien reducida. Sigues y sigues y encuentras, y yo creo que desde ese sentido, en lo que tenemos en Metalhead, siempre, es que el artista revelación, tiene que sonar así, ¿no? Yo creo que es, este viene a ser el concepto claro, de un artista revelación, o sea, un disco que no, no se parezca al resto, ¿no? No sea tan clásico, no sea tan moderno, él tiene de todo, explora por todo, y esa es la gran ventaja, ¿no? Un buen disco, la carátula sí, más que Running Wild, me parece una carátula de hindú, algo así, más o menos, tiene ese viaje, tiene una carátula hindú, y ese tema, con su calaverita atrás, y por ahí lo vino, no me gusta mucho, porque también es muy, me parece ya muy rehusado, ese tipo de portadas, hoy en día, ya mucho lo hemos visto, creo, nada más, y cuáles son tus opiniones, bien, pues, es un disco, bien potente, es tridencia, y brutal, y como lo dices, cada vez que lo escuchaba, la primera vez dije, pues está como más tirado al black, ¿no? Pero, poco a poco, ibas descubriendo, y descubriendo, ya eres como un monstruo, de varias cabezas, que le va saliendo una, y le va saliendo otra, y le va saliendo otra, porque empiezas a descubrir, que va navegando, por diferentes géneros, dentro de, de cada una de las canciones, que si llega a un punto, en el que se vuelve, un machacante, y asesino, y como lo dices, los grupos revelaciones, han sido así, bien, bien potentes, bien brutales, el único punto malo, que le pongo, es el nombre, porque si es, bien difícil, que encontrarlo, bueno, tienes que estar ahí, picándole más o menos, pero ese es punto, a favor a nosotros, porque, pues, se van a Metalarium, y, y ahí está el link, eso es cierto, lo que dices Black, eso es cierto, por lo menos, somos creo que, el único medio, que los está mencionando, como mejor, como dentro de, mejores artistas, que no le, no he visto reseñas, de este disco, en ningún lado, si, si, entonces, yo creo que eso, es muy bueno, se lo pasé a un par de amigos, y me dijeron, oye, este, ¿qué es esto? pensaron también, como lo habíamos platicado interno, que, que eran griegos, o que eran turcos, o por la portada, y les digo, no, son chinos, y ya lo escucharon, me dijeron, no, es un pátano, ah, bueno, es un chino, que, que, que es otra tendencia, ¿no?, por la pandemia, pues, se encerraban en, en un cuarto, y hacían todo, ¿no?, y este, de, de muchos que hemos escuchado, creo que, es de lo, de lo mejor, que he escuchado, que hace solo, una persona, ¿no?, pero, bien, creo que, hicimos una buena elección, para, para la revelación del mes, bueno, acotando a esto, y luego, como última parte, dentro del comentario, que Gocho dijo, creo que también, en general, la escena asiática, por haber tenido, puro noise, en los 70, creo que están comenzando, a sacar ese tipo de cosas, es, creo que es, como toda la escena asiática, está influenciada, por Japón, y el Japan noise, por eso, que todos, están así, mezclando, todo por todo, muy bien, nada más, por eso, y entramos, a nuestra segunda parte, de, de este podcast, y ahora, entraremos, a los artistas del mes, tendremos, artistas de Polonia, artistas chilandeses, y artistas suecos, las tres bandas, son conocidas las que van a ver, y comenzaremos por, como lo vieron en el anuncio, nos vamos, desde China, nos vamos, hasta Polonia, donde tendremos, allá, a una banda, muy veterana, en estos sentidos, una banda de rock, metal, progresivo, bueno, últimamente, si, tiene discos progresivos, y otros, otros de rock progresivo, y otros de metal progresivo, y este disco, es una, tiene esa variabilidad, es rock y metal progresivo, en general, este disco, bueno, son los polacos, de Riverside, con su último disco, ID and Entity, fue lanzado, el 20 de enero, del 2023, y fue lanzado, prácticamente, por, a través del, bueno, creo, del sello progresivo, del momento, desde hace unos 10 años, que es Inside Out Records, que tiene, todas las bandas, progresivas del mundo, creo ahora, porque está, Yes, está The Flower King, si Pink Floyd, saca un disco, lo más probable es que saquen, a través de Inside Out Records, o sea, Inside Out Music, ahorita ya es, todo está marcando, Inside Out Music, bueno, y para esto, hablar, quien es encargado, de la reseña, es Don Gocho, así que, comenzaremos con las palabras, de Mr. Gocho, tú mismo eres, bien, lo que, el único que recuerdo, de este disco, al principio, fue de que, me dijiste, no, que Riverside, es urgente, para la reseña, y cuando vi Inside Out, ah, pucha, que aburrido, dije, no, que adormido, entonces, ya fui de mala gana, ya, a, a escuchar Riverside, pero, la verdad, es que sí me encontré, con una banda, que hace, a menos metal, rojo, rojo progresivo, pero con un, cierto sentido antiguo, no, más, a lo que a mí me gusta, más inclinado a los 70's, con ese órgano Hammond, que a mí también me encanta, y, a mí me gustó más, esa inclinación, hacia el rojo progresivo antiguo, que a lo moderno, que actualmente, no, 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 no me, no me cala mucho, en lo que es el progresivo, esa influencia más a, no sé, King Crimson, ese tipo de bandas, setenteras, eso fue lo que me atrajo, y bueno, sí, efectivamente, muy aparte de esto, la variedad del disco, o sea, hay canciones que son, poco pesadas, unas que son más, este, atmosféricas, tiene de todo, entonces, un disco que cubre, todo para cualquier, este, amante del rojo progresivo, no, puedes, o incluso el metal progresivo, también, porque, no es, no se complican tanto, en sonidos pesados, pero sí suena denso, y, y tampoco suena, o sea, a un, a rock rock, como es, o sea, sin, sin distorsión, suena bastante contundente, ¿no? Los tipos estos saben hacer, lo que, bueno, lo, su rollo, ¿no? Progresivo, prácticamente, pero en esa línea, eso a mí es lo que me gustó, este disco, y para mí sí, me sorprendió, porque al principio fui a la reseña, con un poco de mala gana, ¿no? O sea, pero, salí bastante sorprendido, y sí, este, también merecía estar en, en este mes, como entre los mejores, ¿no? Lanzamientos de enero. Eso sí. Y ahora, continuemos con la, con las palabras de, Blah. Pues, eh, es un disco, que a mí me regresó a los setentas, ochentas, eh, con este sonido de, mid love, eh, con esta, onda ópera rock, eh, hasta me acordé de este, de Cats, de la obra, de teatro musical, eh, porque, tiene esos, esos pasajes que, que yo dije, el Jack Black, sí, sí, escucharía Riverside en su casa, y haría videos, eh, con su cara, chistosa, ¿no? Eh, y, y pues, como, como lo mencionan, de Inside Out, pues sí, a veces da un poco de flojera, todo lo que, publica, pero, este, es, es diferente, a pesar de, de que Riverside, ya, tiene amplia trayectoria, si lo encontré, eh, como un poco de, 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 de luz en Inside Out, para lo aburrido que luego nos presentan en sus artistas, en algunas veces, entonces, también, me gustó esta diferencia, de la que luego hablamos de, de, de la tendencia de, un poco el metal, y el rock, Riverside se sale de eso, y nos entrega, eh, un rock progresivo, bien, bien hechecito, eh, con tendencias ahí, este, al metal un poco, pero, con mucha teatralidad, que fue lo que más me gustó de, del disco, eh, eso es lo, con lo que me quedo, de, de este, de Riverside. ¿Cuáles son tus opiniones, Helviter? Bueno, pues la primera vez que lo escuché, me dormí, pero porque ya era noche, o sea, ya, eran altas horas, eran las, ocho de la noche, digo, ya tenía mucho sueño cuando lo escuché, nada, te creas, realmente, el disco sí me durmió, la primera vez, pero porque si era noche, eran como las once, pero, o sea, justo, Vlad dijo algo que yo, iba a comentar yo, o sea, que si tiene una esencia de mid love, de ese tipo, como que sea en actos, algo teatral, y te va enganchando, de hecho, hasta la voz del tipo, que no sé cómo se llama, es hasta tipo envolvente, porque cómo tiene su tonito, o sea, no es como que algo que te va a reventar, o te va a dar un estribillo, o un tipo Bruce Ziggins, o nada, o sea, es algo muy, muy diferente, y está muy bien hecho, como también lo mencionó, Ocho, o sea, si tiene como que toda esa idea del King Crimson, que creo que, me imagino que es una influencia nata de esta banda, y para ser de polonia, y que no hagan black metal, es algo también sorprendente, pero, como lo mencionan, este sello, pues siempre ha sido, también, algo característico, que siempre lance bandas, que van enfocadas, como que al rock progresivo, o al progresión, y cosas, y todas las portadas que ellos tienen, son tipo como, bien extrañas ese sello, pero, el álbum, digo, yo nada más lo decía jugando, al principio, que no me gustaba, nada más por molestar a Ocho, y, pero realmente a mí sí me gustó, no lo voy a comprar, Ocho, no lo voy a comprar esta vez, pero, sí está, está bueno el disco, no lo voy a encargar, yo a Riverside, lo conozco desde su segundo disco, ¿no? Desde el Second Life Syndrome, sí, ahí me gustó más, para eso, sincero, este último disco, sí, tiene lo que, lo que dice Gocho, setenta, ochenta, rock progresivo, las clásicas bandas, las clásicas bandas de aquellos años, el centro, rock progresivo, pero para mí, no me parece así un wow, sí, tiene aumentos, bacanes, relajados, está en ese sentido, pero para mí ya, o sea, si no los hubiera escuchado antes, quizás me hubiera sorprendido, pero ahora yo prefiero, de Riverside, prefiero siempre, ahora me se me ha metido un perito, el Anno Domini Height, el Definition, y el Second Life Syndrome, esos dos discos de Riverside, son para mí, obviamente, además que también, como digo, los escuché en el segundo disco, en el 2005, me gustó bastante, por eso también dije, oh, qué locazo, qué locazo, el primero no me gustó mucho, ahora este, obviamente, que está mejor que los últimos tres, que Love, Fear and Time Machine, o por así decirlo, Stranded of the Next Generation Slaves, que son sus anteriores discos, pero está mucho mejor que los últimos tres, pero no mejor que el segundo y el cuarto, que son obras maestras, pero, dentro de ese sentido, si lo hablamos, para mí me parece una mezcla exacta, del rock y el metal, por decirlo, tiene los dos, es para todos los gustos, eso es lo de Niflod, si también lo había pensado, parece una ópera en un instante, eso sí, lo había pensado, pero, no tanto desde un punto de vista, más analítico, creo que sería mi punto de vista, ¿no? Y como lo vieron en el anuncio, ahora entramos, creo que a uno de los discos, para, prácticamente me doy cuenta, que con este disco, creo que recién por Latinoamérica, se han dado cuenta, que existe a Notions, porque cuando recuerdo, recuerdo cuando hice el regreso, del anterior disco, creo que nadie le puso atención, nadie escuchaba, el Cosmic World War, nadie escuchaba, y antes de eso, creo que no escuchaban, todavía con los anteriores discos, por eso, con este disco he visto, que ya, ya creo, o creo que pertenecemos, más a, creo hay más gente, que está por, más gente se ha dedicado, a esto de hablar de música, que, o sea, ya le están comenzando, a tomar más atención, a Notions, ¿no? Bueno, como hemos comenzado, en el anuncio, están Notions, con su último disco, Asile Garden, Soul in Tunes, y bueno, la banda, ha lanzado su último disco, el 27 de enero, el 27 de enero, a través de Season of Miss, son finlandeses, ya son conocidos, para la gente, que los conoce, la escena finlandesa, el black metal, son muy conocidos, pero también, como dice Gocho por interno, aunque sea duro, y sea directo, es una banda, de segunda, hasta tercera categoría, dentro del symphony, black metal, porque primera categoría, de donde estamos hablando, de Mo Borgir, las bandas grandes, en ese sentido, bueno, en este caso, vamos a empezar, justo por la opinión, de Don Gocho, porque es la primera, que queremos escuchar, y lo que él diga, lo destruimos después, bien, si le di balas vueltas, a este disco, porque fue el primero, que votaron para, todos casi inánimamente, para Disco del Mes, entonces me causó curiosidad, porque no sé si es un nombre, bueno, para mí era un nombre conocido, pero en realidad, nadie más conocía, hace una década o más, nadie conocía a Oncios, y la portada, fue la primera que me gustó, es bastante sorprendente, justo está atrás, es lo que más, te puede atraer, y, en realidad, el disco suena, bastante bien, en cuanto a producción, y eso permite también, salirse de ese, de ese camino, digamos, más antiguo que tenían, un poco más crudo, y, lo melódico, las melodías, que pueden aplicar aquí, el teclado, que es persistente, también, está en una buena manera, está bien aplicado, bien hecho, el disco, hay buenas canciones, sí, en realidad es un buen disco, pero, o sea, tampoco es el, no me sorprende, o sea, no es algo que me haya, este, causado tanto impacto, ¿no? Para esta, categoría, digamos, de discos de black metal, yo encontré otros, que me parecían, un poco mejores, todavía como el de Hot Soul, donde había gente de Shiny, pero, bueno, ahí se eligió a este, pues, en Anotions, y ya está, o sea, el disco es muy bueno, pero, siento que en enero, había discos, iguales o mejores que este, solamente creo que, por lo que es Anotions, este, el nombre, lo ha puesto, en este, en este ranking, ¿no? porque si no hubiese sido Anotions, o hubiese sido otra banda, de repente, ni, ni hubiera entrado a esta, a esta categoría, ¿no? Cierto, cierto, yo también coincido en eso, no es más porque es Anotions, en ese sentido, bueno, a mí también me gusta el disco, o sea, en ese sentido, ya está, dicho, hecho que a mí también me gusta, siempre, yo también los he conocido, con su, yo los he conocido ya con el segundo disco, el, el, el segundo disco, el de Carátula Roja, no me acuerdo el nombre, ese, me encantó ese disco, desde esa fecha, me hice fanático de Anotions, claro, y como dice Gocho, es muy raro, que cuando me acuerdo, salió el Cosmic World Mother, el 2020, nadie, nadie, nadie ponía atención, no veía reseñas, nada, nada, con este disco recién, es como que creo que se ha, se ha hecho conocer la banda, a través de, a través de lo que hicimos, en la revista innombrable, ahí, se dice en esa revista innombrable, creo que recién han comenzado a mirarla, pero antes de eso, no, yo no he visto a nadie, eso sí, a mí me parece extraño, que esta banda sea desconocida, y que recién ahora, esté teniendo, teniendo un segundo, porque hasta, lo he visto hasta en medios, medios que solamente hablan, de Iron Maiden, hablan de Iron Maiden, y Black Sabbath, creo las 24 horas, esos medios nomás, también han hablado de este disco, es raro, bueno, en general, musicalmente, es Symphonic Black Metal, no, no tiene, no tiene nada, pero tiene hartas influencias, de Dimo Borges, sus influencias son claritas, Dimo Borges, en todo sentido, buenos temas, buenas canciones, buena producción, un poco más opaca, que el anterior disco, porque el Cosmic World Mother, me parece un poco más, hay un poco más, más de brillo, por eso, me gusta más, comparando entre ambos, me gusta más el anterior que este, y este está un poco opaco, a rato, pero creo que es parte, de darle un nuevo sabor, al rumbo de Agnóstico, pero, en general es un buen disco, por ese sentido, si está bien, para mí, está bien nominado, ahora, hablaremos, continuemos con las palabras, de Hellbeater, pues bueno, que te digo, no, realmente, desde que yo lo escuché, digo, a mí me agradó, desde la primera escucha, y si, a lo mejor, tiene influencias, de Dimo Borgir, como ya lo han mencionado, pero, tiene sus lados positivos, digo, realmente, es un disco que está bien hecho, y que tiene contundencia, de principio a fin, o sea, a lo mejor, si tiene momentos, a lo mejor, como tú dices, que bajan poquito, las decibeles, pero, el disco, si trae como que, una idea, de todo fluir, de una manera, que todo va a ser una sacudida, y eso es lo que a mí, me agradó mucho, digo, aparte de la portada, digo, a lo mejor, como ustedes lo dicen, digo, creo que el Cosmic, a mí también me gustó, pero, a lo mejor, yo no diría que están, tan desnivelados, yo los veo como que a la par, el Symmetry, del, que es del 2001, 2002, ese sí es un discaso, digo, que es el de la portada roja, digo, ese sí también está muy bueno, pero este disco, digo, realmente está súper bueno, digo, no sé por qué le ponían algún pero, digo, no creo que por el nombre, en la banda, haya ganado, como que un mérito, porque tampoco es una banda, que todos conozcan, digo, a lo mejor, se indagan mucho, sí, pero, mucha gente todavía está, encerrada en otro ciclo, que a lo mejor, todavía ni conocen, qué es Anotion, y qué es lo que está ofreciendo, y qué es lo que puede llegar a ofrecerles, a muchos escuchos, pero, digo, el disco cumple, de principio a fin, un 95, un 98, sería como que la calificación ideal, para este disco. ¿Y cuáles son tus opciones? Pues yo creo que, lo de Anotions, nos sorprendió este año, es como cuando, algo te deslumbra, y bueno, de entrada la portada, es buenísima, entonces, sí te invita, a querer saber, qué trae esta banda, si no la conoces, yo creo que, es un buen inicio, para acercar a gente, que no está tan clavada, en el Symphonic Black Metal, si la conoces, pues obviamente, como lo estamos haciendo nosotros, pues empiezas a comparar, ¿no? El sonido, empiezas a comparar, con el anterior disco, y por qué, si está casi al nivel, del anterior, nadie lo peló, y este sí, pero, bueno, de primeras, como les decía, te, te atrapa el disco, está, está potente, está brutal, pero, pero conforme, lo escuchas, yo le quitaría, tal vez, un par de temas, porque al final, ya el tecladito, me cansó, y, y como que, se le va perdiendo, a ese brillo, como, no sé, es a lo mejor, como, como cuando, compras algo, por capricho, que está bueno, sí, pero al final, era más, el destello, que te llamó la atención, que, que conforme lo vas escuchando, ya lo, te empieza a generar, otras inquietudes, naturalmente, las comparaciones, entonces, como, como dice Helviter, a lo mejor, lo tienes en 9.5, y ya luego empiezas a bajarlo a 9, y luego a 8.5, y, y bueno, entonces, está bien para empezar, a, a meterse, y a conocer de ahí para atrás, a, a bandas de, sinfónic black metal, más interesantes, pero eso no le, no le quita, que sea un buen disco, y que, pues también lo hayamos escogido, para, para que sea, del mes, para, para Metalarium, ¿no? Entonces, esto es lo que les puedo decir, de Notions. De hecho, yo creo que el tecladito, como quiera, no se usa tanto de él, o sea, porque creo que ayuda mucho, o sea, no es como que algo, que sobrepase tanto a las guitarras, o a, a la voz, o algo así, o sea, está ahí, pero tampoco es el que, se lleva como que todos los reflectores, a mi opinión, ¿verdad? Sí, pero, yo creo que al final, ya es, ya cansa, ya en los dos últimos temas, ya dices, ah, ya no tanto tecladito, porque entra bien, entra bien en, tal vez de la canción 1, a las 5, 6, cae bien acertado el teclado, pero yo siento que, en los dos últimos temas, ya, ya, bueno, a mi gusto, ya es demasiado, no sé, bueno, ese es Symphonic, ese es Symphonic Black Metal, y no hubiera teclado, creo que no sería de esa manera, porque, Dima Boricay utiliza bastante, el intro, en Trax Triumph, tiene harto teclado, y pomposo todavía, o si no, también, no sé si habrán escuchado, Anorexia Nervosa, de Francia, también tiene harto teclado, en su último disco, New Redemption Process, tiene por toneladas el teclado, bueno, en general, es la opinión de los cuatro, acerca de AnOcean, y entramos a la última parte, de nuestro, de la segunda parte, y esta vez hablaremos, acerca del, como ya lo han visto, en el anuncio, hablaremos de Catatone, una banda que no necesita, mayor presentación, tiene un montón de discos buenos, otros discos regulares, depende de los gustos, y colores que tengas, desde los inicios hasta ahora, o sea, creo que no necesita más presentación, o sea, si no conoces Catatone, creo que a estas alturas de la vida, y te llama ser metalero, creo que ya, o rockero, lo que escuches, ya, ya, retírate nomás, ya no escucha cumbia, porque, no conozco Catatone, ya, es una pena, es una vergüenza, que no conozco, bueno, este último disco, es el Sky Boy the Stars, lanzado el 20 de enero, del mes pasado, y bueno, son suecos, a través de, ya han cambiado de sello, estaban con P.C. Bill Records, hace tres discos, y ahora están, con Napalm Records, so, así que, empezaremos con, las opiniones, de Don Gocho. Ok, este disco, antes de su lanzamiento, había lanzado algunos singles, y bueno, pintada para bien, efectivamente, ha mejorado un poco, depende de los gustos, como dices, respecto a sus anteriores, este lanzamiento, ¿no? como que este es un disco, que canción tras canción, es un poco más contundente, que los anteriores, y, este, sigue en esa línea, que no se define, ¿no? Que no sabe si es rojo atmosférico, rojo progresivo, bótico, no sé qué más le han puesto, este, simplemente, Catatonia, no, digo, no tiene un estilo, es difícil de catalogar, ¿no? O sea, encasillar, incluso, a veces no sabe si es metal, incluso, porque eso ya no suena casi metal, y cumple con todo eso, ¿no? Es una banda única, digamos, que, eh, tiene, digamos, su, su nicho, en las letras, un poco deprimentes, depresivas, que acá se mantienen, pero no, ya no tienen ese, esa atmósfera, de verdad, que tenían bastante triste antes, ¿no? Que era, escuché un disco de Catatonia, bastante gris, sobre todo, cuando cambiaron ese sonido, a un poco más accesible, más rockero, pero era un sonido mucho más, este, deprimente, más suicida, digamos, que, que su etapa más de metal extremo, ¿no? Sí, en esa línea, pero ya mezclado ya con ese, ese, a lo moderno, pero en este disco, la, las mezclas se sienten mucho mejor, o sea, se sienten más, más coherentes, y hay mejores canciones, y quizás lo único que tenga demasiadas canciones es este disco, pero en realidad, eh, cumple, ¿no? Y sí, es un buen disco, digamos, es una banda de la que siempre esperas estar, bastante, ¿no? Y bueno, esas veces no hay fraudado. Sí, yo, en ese sentido, eh, para mí los últimos tres discos, el de Tron and Crown, el de Fall of Hearts, y el City, pero encima aburrido completamente, esos discos son, aburridos, lentos, para así, los tengo, pero aburridos, para mí desde el, el último disco genial, antes de este, era el Dead and King, ese es un buen disco, ese es un buen disco, buen disco, pero de ahí estaba aburrido, 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 no, en serio, no, yo veía, me acuerdo, leía reseñas del City Burials, y, diez, nueve, mejor disco del año, mejor disco todavía que el de Fall of Hearts, decía, ah, que no escuchan, que yo soy el desorejado, o que pasa aquí, no sé, pero, en general, esos son discos, son una lágrima esos tres, y ahora, este sí, Skyboard Stars, para mí, yo creo que al contrario, Gocho, en eso te puede decir, para mí han, han vuelto a ser más metaleros, porque el City Burials, sí es mucho más rock, pesado, aburrido, lento, medio desanimado, creo que tocan, en cambio acá los veo más, más metaleros, hay partes que me han hecho recordar, del Viva Emptiness, o del Tonight's Decision, del Viva Emptiness, pero, o sea, en global no es un sonido metal, metal, o sea, siempre es, claro, claro, pero, de todas maneras, claro, pero de todas maneras, esa ha sido su fórmula, desde el Discovery One, esa siempre es su fórmula, medio alternativa, siempre poniéndole, su distorsión metalera, ¿no?, de vez en cuando, siempre, siempre, por eso digo, es como que una mezcla, de que siempre ha estado ahí, a mí, por lo menos, me ha gustado, y veo que justo dentro de mi reseña hablaba, que a la María no les gusta este disco, del Night is the New Day, ese disco, a ningún medio le gusta, ningún, todo es feo, que a qué, a mí ese disco me ha encantado, porque, por lo menos, en ese disco hay gutural, de tiempo le meten guturales a ese disco, ese disco nunca, desde, de todas las escografías, después del Brave Marter Day, que era el último disco con guturales, todo era limpio, 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 y con ese disco, Night is the New Day, le ponen guturales, de tiempo han cantado guturales en ese disco, pero como catalogarías a catatonia, a, ¿qué? hasta, ¿qué estilo le pones en tu reseña? no me he fijado, no, yo le pongo metal progresivo nomás, porque tiene alternativo, tiene rock progresivo, tiene partes metaleras, o sea, es venir a crecer, tener ese el mejor desenvolvimiento, metal progresivo, no, no creo que habría otro sentido, porque como lo digo, agarra alternativo, agarra otras cosas, es de todo, pero no, en este, no sé, este disco no le notó tan atmosférico, el Fall of the Heart, ese sí me parece más atmosférico, un poco, un poco más de sueño, me da ese disco, bueno, ese es mi opinión, para mí han regresado más contundentes, los sencillos están más potentes, están mejores, es más, con a Hellbiter se lo pasaron, están chéveres, mire, están chéveres, están chéveres, como lo digo en mi reseña, cuando yo le hice... ya se le encargó, yo le hice escuchar este disco, bueno, le hice escuchar los sencillos, a una amiga que le gusta, que le encanta catatonia, y me dijo, no, no es lo mismo, no se parece al disco, guau, guau, está mejor que todos los últimos tres discos, me he dicho, nosotros estaban... Al menos, el disco ya no va a salir otro igual, pero tiene que... Nunca van a ser ya, nunca, ni van a poder hacer, ni van a poder hacer un Viva Entines, y eso que el Viva Entines es el más alternativo, más alternativo que se creó el Cold East en su vida. En general, mi opinión es que para mí sí está un buen disco, un buen regreso contundente, un buen cambio de sello, y ahora van a girar en Latinoamérica en marzo, o sea, sería bueno que toquen en Perú por lo menos, en vez que estén trayéndose a no sé quién, creo que no sé a quién estén trayéndose en marzo, pero... Estaban así, para mí, creo que en Perú es donde debe tener alguna... debe tener sus artista de fanáticos, o sea, no creo que no tengan, ¿no? No, Catatonia sí tiene acá gente, pero no sé si de la etapa esta última, sino de la etapa más extrema, ¿no? Y de hasta el discurso, y si no hay difícil... Tienes razón, tienes razón, porque yo conozco unos 20 pads que les gusta Catatonia, y escuchan máximo, y yo les decía, oye, el disco revolucionario de Catatonia es el Brave Mother Day. No, es el dance de Sembersoul. Sí. Sí. Hay gente que habla, Catatonia es paja, dicen, ¿no? El dance of December Souls. El único. Te hablan de esos nomás. De ese disco nomás, ni siquiera es Brave Mother Day. Pero yo, en realidad, a mí me pegó más el EP, ¿cómo se llama? Y me olvidé también, de época extrema. Ah, el... ¿Qué bola? ¿Qué es el Dream? ¿Es algo así, creo, ¿no? No, es después. Ah, For Funerals to Come, ese es un... Ese sí, a mí me gustó. Ah, es extremazo, es extremazo. A mí me gustó bastante, y bueno, de Discourses y hasta Tonight Decision, los demás empezaron a hablarse un poco más alternativos, como dices, Algo nuevo era. Pero ese cambio no creo que haya gustado a nadie, ¿no? Igual que Anatema, Anatema A, ¿no? Que solamente el que es Fallen, ya pues, y cuando salió el Eternity, ya no, o el Alternative 4, no, no, ya no le dan bola. Sí, sí, yo también estaba, porque Anatema también le han entrado máximas, el Sereneis, después, o él sale en Enigma, y de ahí, no, ya no voy a... Pero eso es acá en Perú, ojo, porque de repente en México, donde está ahí Helviter, este Blas, no, no se hace así, porque incluso aquí cuando hablas de hipócrisi, te dicen, ah, sí, los Coulomb y el Penetralia, de ahí no salen. No creo que, acá, ejemplo, en Lima, por ejemplo, no, no, no creo que... una anécdota, una anécdota dentro de hipócrisi, hay un pata que le decían el tío de hipócrisi, aquí en mi escena, el tío de hipócrisi, tío, el tío de hipócrisi, yo lo conozco, qué tal, cómo estás, el tío de hipócrisi, claro, escuchaba, escuchaba de Inturiad, y escuchaba del, justo de los discos, ya más melódicos, y yo le pongo, y a ver, escuché este título, le digo, le pongo, pelo oscuro, no sé, es hipócrisi, le digo, ay, ¿cuándo han tocado así, hipócrisi? Y es pata de 40, 50 y tantos años, creo, y el loco era fanático, supuestamente hipócrisi, y no conocía la primera época de hipócrisi, los dos primeras. Hay gente que ha conocido también con el Affdachter, este, no, ajá, no, pero la mayoría de los viejos acá, a un limaño pregúntale, por ejemplo, ay, no, solamente los culo en el Penetralia, y no van a más allá. Se toca, se cantaba borracho, en los bares, en los bares metaleros que había acá, se cantaba los que decían, Roswell, Ford y Sara, eso nomás, todo del, todo del, todo, desde el Ford Dimension para adelante, no conocía su etapa más bruta de hipócrisi, cuando le puse, se sorprendió. Igual después, yo digo, de acá, de Catató, esas bandas, no creo que, o sea, en ciertos países deben conocer, pero, acá o en Perú, es todo, se van al antiguo, sobre todo cuando hay un cambio en las bandas, ¿no? Ajá, ya estamos saliendo un poco del tema, bueno, regresando al, al tema del disco, me parece genial este disco, muy buen regreso, después de tres discos lamentables, y hasta, para morir de sueño, muy buen regreso. Ahora, ¿cuáles son tus opiniones? Hellbiter. Digo, sí, o sea, el disco sí es bueno, pero, no, no, sí, realmente no tiene nada, punto negativo no tiene, este disco ya lo compré, ya viene en camino aquí, con el Correo Lentos de México. La gran pregunta, ¿qué no te compras, Hellbiter, qué no te compras? Pues lo que no está en la Amazon, es lo yo creo, porque ya ahorita aquí el Correo, si no te mandan la guía registrada, no lo encuentras. No, pero, o sea, creo que esta idea, digo, no sé si tenga que ver también, que cuando cambien de este, yo a lo mejor cambien un poquito de idea, digo, no sé si va por ese lado también, porque el City Burial, digo, realmente es más melancólico, o sea, más a un paso lento, todo eso, y aquí es totalmente lo contrario, son canciones, a lo mejor no tan rápidas, pero sí van un poquito más aceleradas, y tiene, de hecho, desde que lanzaron la promoción del disco, o sea, los tres temas, Beers, Atrium, todas esas canciones son, son gancheras que te atrapan, y quieres escuchar todo el disco, que es una de las ventajas que yo creo, desde la idea, que lanzaron cuando se empezó a promocionar esto, porque los tres temas que lanzaron, digo, todos están, o sea, están muy bien, o sea, no, no, o sea, te motivan a querer escuchar, a esperar un disco, a lo mejor la portada no tanto, pero realmente el álbum es bueno, o sea, a lo mejor, como tú lo dices, o sea, el Catatonia, si regresa después de varios discos, a lo mejor, no, pues que, a mí me gusta la banda, pero no pudiera decir que fueron malos, a lo mejor no tan, tan de buen nivel, pero realmente este sí es un buen regreso, una ventaja que tengo yo, es que los voy a ver aquí, como tú dices, en marzo, ¿verdad? Si es que aquí alguien consigue el pase, para ir ahí a pararme, ¿verdad? Pero eso es otra cosa, pero, digo, pero, o sea, el álbum, para mí se me hace muy bueno, y algo como lo que menciona, ustedes, o sea, no hay como que un género, donde describirlo, pero muchos metaleros están ahí metidos, aunque critican el alternativo, el melódico, todo eso, cualquier metalero va a estar ahí parado, aunque no sepa ni que Catatonia, o sea, que Catatonia no es guturales, ni ripesados, y ahí van a estar parados, y es como cuando uno dice, ¿por qué a ti no te gusta X banda, que es más o menos igual, y por qué esta? O sea, como que ahí son más que nada estereotipos, de que por la banda, que ya es antigüita, o no, no antigua, pero que ya tiene sus años, pero ese es otro tema, que después vamos a debatir, nos vemos pronto. ¿Y cuáles son tus opiniones? Pues para mí sí es un regreso de Catatonia que yo esperaba, así como preguntaban acá, menos en la Ciudad de México, y a la gente que conozco, yo divido como a los fans de Catatonia por etapas, o sea, ahorita como mencionaban los discos, hay unos que se quedaron al inicio, así de, con el Dismembered Souls, o con este, el Brave Murder Day, y como que de ahí ya, no, ya no me gustó lo que hicieron después, luego tengo otros amigos, ya más de los 2000, que como por ejemplo, con el, ¿cómo se llama este disco? El Tell Grey's Cold Distance, de la portada. ¿Dónde está Maitín? Que Maitín siempre ha sido promocionado por todos lados. Y como que de ahí, tuvieron una segunda camada de, de, de gente que no le gustaba lo primero de Catatonia, pero le gustaba como lo del 2000 en adelante, luego yo siento que del, del 2010 al 2020, no debieron de haber sacado discos, lo siento lentos, lo siento aburridos, lo siento como, como desangelados, como que ya no tenían que ofrecer, o no sé, siento que se perdieron un poco, y este me gusta, porque mezcla otra vez, eso alternativo, hasta medio sonido post-punk, si quieren ponerle, o, o por ponerle un nombre, porque nunca ha habido como, como que catalogaron, que generó poner a Catatonia, ¿no? Entonces, esto que hicieron en, en este nuevo disco, es como, el reencontrarse, yo creo, tal vez si les hacía falta, nuevas ideas, el estudio diferente, no sé, el hasta el verse en personas, ¿no? Porque, no sé si el, el disco del 2020, lo hayan grabado, antes de la pandemia, o durante la pandemia, y, y también, la manera de componer, haya sido distinta, y este, este ya, el hacerlo presencial, entre todos, tal vez les haya cambiado, la dinámica, y, y sí, sí es, lo mejor de, de enero, para mí, sí está, este, yo esperaba este, y espero ahora, escuchar el de Inflames, a ver qué tal viene, pero, este de Catatonia, está, buenazo. La segunda parte de este podcast, y ahora entramos, a la tercera parte, de este podcast, donde siempre hablaremos, de la banda latina, con un disco clásico, para, bueno, justo propuesto, con una, una clase, una banda clásica, dentro del metal extremo, hablaremos de una banda, muy conocida, en Argentina, este, luego hablaremos de discos, del disco infravalorado, que también es una banda, un disco infravalorado, de una banda, súper conocida, porque tiene miembros, muy conocidos, dentro de sus filas, y hablaremos también, de, como siempre, de la banda desconocida, con el disco desconocido, de una banda desconocida, de un estilo desconocido, o sea, todo es desconocida esa banda, porque es raro, 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 que la vea, de vez en cuando, postulando, bueno, y empezaremos con, y como vieron en el anuncio, comenzaremos, bueno, vamos a diferente, vamos con, para mí, esta banda, desde la primera vez que escuché, este disco, me impactó completamente, estamos hablando de Avernal, con su primer álbum, Avernal, de los argentinos, son argentinos, fue un disco lanzado, en el año, el 13 de noviembre, de 1997, por Xenon Records, es un disco directo, si lo han escuchado, es un disco, de los que lo están viendo, los que desconocen, y todo acá el staff, o todo el equipo de metaleros, sabemos que es un disco, potente, directo, clásico, en muchos sentidos, y que, y es un disco, es un disco clásico, de metal argentino, a mí personalmente, me encantó, este, todos los, yo me acuerdo, que cuando lo escuché, por primera vez, el tema que me, me, hasta hoy en día, me vuelve loco, es el desmembrando en vida, el tercer tema, el tercer tema, tacatacatán, tacatacatán, hermoso tema, tiene mucho para hablar, este tema, así que comenzaremos, por las opiniones, de The Hellbeater, tengo que admitir, que es el primer disco, que recomiendan, que no me ha gustado, realmente, o sea, yo no sé, que le vieron de interesante, o sea, no, no encontré nada, que me dijeras, ah, pues sí, que bueno, que lo recordaron, pero no, no, no me agradó, para nada, digo, no le encuentro, algo interesante, como lo menciono, de hecho, cuando yo conocí a esta banda, fue porque una vez, compré en concreto, récords, un disco, y me regalaron ese, en The Avernal, pero uno, que era del 2019, o 20, Temposal, y no sé cómo se llama, ese disco, ahí lo tengo, jamás lo escuché, bueno, sí lo escuché, pero en Spotify, pero digo, no, no me interesó, y cuando le di a este, o sea, no encuentro algo, que tú digas, ah, bueno, sí está, bueno, o sea, sí está interesante, creo que he escuchado, bandas de Argentina, que tienen mejores discos, digo, pero a lo mejor ustedes, que conocen, y vivieron en las épocas, del año del caldo, puedan dar su versión, un poquito más favorable, de qué fue lo que les agradó, digo, a lo mejor, es algo que yo no percibí, a lo mejor Javier, Gocho, que allá, en el arte rupestre, que ellos escucharon el metal, en cassette, y todo esto, tengan a lo mejor otra opinión, verdad, porque yo, la verdad, algo favorable, nada. ¿Cuáles son tus opiniones? El disco, para ser una, yo no conocía la banda, para ser argentina, me sorprendí un poco, porque tengo más, como, esta, cuestión de, con los argentinos, son más heavy, más power, más punk, pero, como tirados al death, no conocía tantas bandas, en, a finales, a principios de los 2000, salieron muchas bandas, de alternativo, de agro, y de new metal, como los cabezones, pero, que no hicieron mucho, entonces, es la primera banda, de death metal, argentino, que escucho, que está bien, pero que me recuerda mucho, a Cuerno de Chivo, que es una banda española, pero, este, son, son, este, anteriores, estos de Avernal, la Cuerno de Chivo, tiene un sonido, bastante similar, no sé si, por ahí se hayan cruzado, en el camino, los dos grupos, me sorprende más, por ese lado, no porque sea, tal vez, un gran disco, sino más, lo siento más, por ese lado, de, en el que a México, no ha llegado tanto, death metal argentino, entonces, es lo único, que me sorprendió, está potente, está, tiene una, una voz, muy buena, este, el vocalista, pero, pero, no me, generó algo más, así como, ah, quiero todo lo que han hecho, me voló la cabeza, no, hasta ahí, lo que puedo decir de, de estos chicos, de Bernal. así, eso dejo, ya se disco, que dijo el Javier, hambre, bótate de aquí, ¿y cuáles son tus opiniones, Don Gocho? Bueno, sí, el disco es, este, como dice, Vlad, para hacer, este, metal argentino, uno tiene la imagen, que Argentina es como España, también, ¿no? Bandas, este, más que todo, heavy, hard and heavy, a lo mucho, power metal, hasta atrás, digamos, en su escena, ¿no? Y son bastante sólidos, en ese, en ese aspecto, y, siempre, siempre manejando letras en castellano, ¿no? Español, y bien puestas. En este caso, yo sí, conocía bastantes bandas de, de Argentina, en el mes del extremo, pero, ninguna a destacar, ¿no? Este, Bernal, si bien es cierto, es un disco bastante sólido, contundente, y, más que todo, era porque fue 1997, ¿no? El disco suena bien, y, era, básicamente, media hora, o, o a lo mucho que duraba este, era totalmente contundente, o es totalmente contundente, para hacer metal latino, ¿no? Y, sobre todo, este, la, la voz cultural, en castellano, era, es lo que, a los argentinos siempre les gusta, siempre, cantar en el idioma, ¿no? Y, le lo hacen muy bien, en realidad, las letras están bien puestas, por los momentos que se entienden, ¿no? Porque el resto de canciones no se entiende mucho, pero sí, este, se nota que dominan ese aspecto, hasta el metal extremo, ¿no? Eh, es un disco bastante recomendable, o sea, no es, digamos, un, un clásico, digamos así, del metal mundial, pero sí, este, si queremos destacar metal latino, que uno podría recomendar, a alguien que me pregunta, bueno, este disco de, de Avernal de Argentina, es bastante recomendado, para los que gustan el metal extremo, ¿no? Quizás si no conocían. Claro, obviamente no va a ser, este, un, uno de los clásicos del metal mundial, pero sí, de hecho, que es uno, es uno de los discos más, más sobresalientes, de la escena extrema argentina, ¿no? Eso sí, tiene toda razón, Gocho, porque también, como, ya pueden, ya lo han dicho, ya creo que está de más, este, Argentina era conocida por heavy, heavy, power metal, y harro, todos eran, bueno, animal, ahí está, es lo más importante de Argentina, ya todo el mundo conoce, pero, para los noventas, este era, lo que estaban, y Vibrio, ¿no? Avernal y Vibrio, son las bandas más importantes, que tienen, dentro del metal de los noventas, Vibrio es súper, más vieja que ellos, pero para mí, este tío, a mí me parece un discazo, todo el disco me gusta, y lo vemos desde un punto de vista latino, es una de las pocas expresiones, dentro de, de Argentina, que tenía, ¿no? Porque había Sofilia, había Sofilia también, o Exterminio también, que son de los noventas, pero, no eran tan representantes, este tiene buena grabación, tiene buena, el vocalista Christian, cuando, en vivo, es una bestia cantando, acá vinieron a, a Christian, vinieron a tocar con una banda, Terrorist, y tocó en Perú, él cantaba, era un demonio cantando en vivo, la voz era, fue más fuerte esa fecha, me sorprendió, me hice patas esa fecha con Christian, buena, buena persona, también le hice una entrevista, en la, en la, en la web innombrable, y bueno, en general, como lo dices, para mí me parece lo más recomendado, que tiene Argentina, dentro de su, de su death metal, porque tampoco vas a encontrar, mucho death metal, en Argentina, pasados los 2000, si hay, ¿no? Hay brutal death, hay death metal, hay grindcore, ahí está Terrorist, ahí está, bueno, ahí está Terrorist, es más, creo que dentro de la escena extrema, de los momentos, no conozco muchas bandas, de death metal, solamente las mencionables, ¿no? Sofilia, Bernal y Vibrian, que son las más, y exterminio, que las cuatro primeras bandas, después las otras eran, medio, trash, detrás, o, pues, si estaban, Hermética, Malón, B8, todas esas bandas conocidas, ¿no? Después no, eso es, pero, para mí sí es importante, es más, este disco ha sido, ha sido editado por sellos extranjeros, y todo, es bien reconocido este disco, no es un disco, así por así, llevamos ese sentido, es un disco que tiene mucho, claro que después de este disco, la banda cambia completamente, de estilo, este disco nomás es el bruto, y ahí todo lo demás, tiene, tiene otra, otra, otra inclinación musical, más death and roll, justo, Zona Goche, le gusta eso, Zona Goche, los demás, Zona Goche, Zona Goche, Goche and Roll, Goche and Roll, como lo vieron en el anuncio, ahora nos vamos desde Argentina, nos vamos hasta el Reino Unido, con una banda, con una banda llamada, By Mechanical, y su segundo álbum, The Empires of the World, un disco que está, que tiene mucho de todo, que tiene Pantera, que tiene Progresivo, que tiene Groove, que tiene, para mí han llevado, el aspecto, Groove de los estadounidenses, a un nivel más, porque tiene arte, su voz tiene, su voz de, su voz de esas fechas de John, tiene un aspecto bien, bien Judas Priest, bien, su voz es bien, tiene unos segundos malditos, ese tío, bueno, el disco que estamos mencionando, hoy en día acá, se llama, Empires of the World, tiene muchos estilos, fue lanzado el 6 de junio, por el 2005, del 2005, y este, fue lanzado por aquellas veces, de los últimos, los últimos grandes respiros, que estaba dándose, y Rake Records, porque Rake Records, entró a la temporada, en los 2000, ya comenzó a desaparecer, de casi, de todos los medios, con un gran sello, como fue en los 90, entonces, en este sentido, empezaremos con las palabras de, Biomecánica, bandota, que me gusta un montón, cuando, acá en México, hay un tianguis, que se llama, El Chopo, a lo mejor han venido, no sé, Javier, o Juan, el Viter, y, en los 2000, si había mucho CD, pero, también todavía, había cassettes, cuando era más difícil, conseguir algún disco, pues, cuando ya querías escuchar algo, te ibas por tu cassette, y, y ahí venían, varias cosas, entonces, había un señor, que traía así, un montón de música, y, más o menos, te ubicaba, y te decía, a ti te gusta Fear Factory, escucha este grupo, a ti te gusta esto, escucha este grupo, etcétera, entonces, llegué con él, y me dijo, toma, escucha Biomechanical, esto te va a gustar, es una mezcla muy rara, y tiene todos los géneros, que, que, puedes imaginar, entonces, lo puse, y, las primeras tres canciones, fue así, de que, pasas del heavy, a escuchar, este, Speed de Pantera, y lo acabas de decir, ¿no? y luego de ahí, viajas un poco, hasta como por, esta onda, de, Hip Hop, pero no Hip Hop, no sé, o sea, a mí, me, me gustó un montón, y encontré otra vez, ese sonido, hasta, esta banda, que se llama Taking That, con esta rola de This Is Madness, que también era como este heavy, con, con guturales, con, con group, noventero, y, y, y se me hace, algo, que, que muchas bandas, han dejado de hacer, como de arriesgar, en mezclar géneros, ¿no? Cuando yo les ponía, este grupo de amigos, eran como bien puristas, y me decían, no, es que, pues no es heavy, ah, no, es que no es group, no es group, o, es todo, y quiere tocar de todo, y nada más, no se oye bien, y yo así como, pues a lo mejor, yo estaba mal, ¿no? A lo mejor, a mí me gustaba ese revoltijo, y a lo mejor, este, pues ahí, mis compas, eran muy truce, muy puristas, y bueno, ya yo me quedé, escuchando Biomecánica, mucho tiempo, y, y hasta la fecha, pues lo pongo de vez en cuando, y, se me sigue haciendo, un muy buen disco, no sé ustedes, si, tal vez sean muy puristas, y, pues me digan, no, Blas, estás mal, o, estás mal, o, este, o, quien sabe, ¿no? Con los años, se me sigue haciendo, un buen experimento, tal vez, no iba a trascender, a nivel mundial, pero, es un buen experimento, de, de la banda, y, pues yo soy fan. ¿Y cuáles son tus opiniones, Hellbeater? Ah, que bueno, que me dejas hablar, no, de hecho, me puse a leer, y, de los tres discos, que tiene esta banda, creo que son tres, si no me equivoco, de lo poco que leí, creo que este segundo, es el que más despegó, a, a estos individuos, y es un disco largo, de hecho, en el tema de voz, a mí se me hace, que es como si fuera, no sé, la Joltach, se me de loco, es el Tobias Samet, pero con un tono, un poquito más, pesadito, pero que tiene ese tono, del Tobias Samet, pero, cantando grove, para mí se me hace, muy similar así, digo, pero el disco, digo, yo, la verdad, a mí sí me aburrió, digo, realmente, a lo mejor, como dice Vlad, yo soy más de otro estilo, más potente, digo, es de conservatorio, como siempre lo he dicho, todo, no, pero, o sea, el disco, sí tiene cosas buenas, pero no, no me llega a decir, ah, este disco yo lo quiero comprar, digo, realmente no conocía a la banda, pero sí es, tiene dos, tres destellitos, es como si fuera la línea, de cuando te están midiendo, como que el electrocardiograma, vas y, te leo, vas así, más o menos, lo catalogo de esa manera, ya el cierre, creo que lo dividen en cuatro actos, ahí, que es un, algo hablado, algo interesante, pero, pues nada más, creo que, de ese disco, tres, cuatro canciones, digo, las rescato, pero, pues nada más, digo, interesante conocer a la banda, nada más, pero, es como decir, ah, bueno, es algo más para documentarme yo, de que, hay alguien que hizo este género, ¿verdad? y nada más, nada más, es que no lo encargo, ¿y cuáles son tus opiniones de tu cocho? ¿qué están destruyendo al disco ya? no, el disco, el disco, este, bueno, yo no conocí esta banda, sinceramente, recién lo he escuchado, Biomechanical, ya el nombre te dice más o menos a qué van, que es medio técnico, en realidad, sí, lo que más rescato es su, su, la ejecución, ¿no?, de los temas, la calidad de los solos, de guitarra, bastante prolijo, o sea, son bien buenos músicos, y, definitivamente, no es el grupo, clásico, ¿no?, americano, el grupo más, es más simplón, ¿no?, ese es recontra técnico, es a otro nivel, pero en cuestión de canciones, no, no me parece, tampoco sorprendente, o sea, no hay, no hay, algo que me enganche, ¿no?, para hacer una, incluso una voz casi, heavy power, que se utiliza, ¿no?, eso es lo interesante, digamos, para hacer algo original, sin embargo, no, más allá de la originalidad, más allá de todo lo que pueda haber, es que tienen que, algo engancharte, ¿no?, y no, 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 realmente no me enganchó totalmente, pero sí, sí es un disco que no, no lo tenían en el mapa, o sea, no sé, no sabía nada de esta banda, y como que sí, este, merece ser escuchado por ahí, ¿no?, sobre todo para la gente que le gusta ese tipo de cosas, como lo técnico, lo, los solos, bien rápido, ese tipo de cosas. Sí. Bueno, a mí sí me encantó este disco, la primera vez que lo escuché, yo sí, ni bien escuché este disco, dije, ¡ah!, eso qué locas, es Pantera acelerado, Nevermore más brutal, Machinger, se queda, se queda en medio camino, esta banda sí, hace, supera todo lo que había hecho el grupo, como lo dice Gocho, ese grupo lento de los noventas, lo supera, con crece, lo supera, lo hace mejor, ¿no?, y lo paja, lo paja, es que es loco, tiene una, el vocalista tiene una inmensa gama de voces, sus voces hardcore, sus voces hardcore, sus voces, sus voces metalcore, sus voces aguda, heavy, power, y de todo, la música tiene, tiene, es técnico, sí, pero lo veo más progresivo, ¿no?, y qué raro que no le haya gustado al Hellbiter, porque Hellbiter es que amo al señor de lo técnico, y el progresivo, brutal, extreme, yo ya cambié, es que no tenía saxo, no tiene saxo, una de las bandas, verdad, que les dije, tenía saxo, me olvidé de decir, Hellbiter ya voy a votar al toque por esa banda, no sé qué banda, una banda blanca que he reseñado este mes, que estaba buena, pero como que el disco se caía al final, y preferí poner en mis condensas a Hot Soul, pero, justo se lo iba a recomendar a Hellbiter, no sé si es la banda incluso que me dijo el club, la, la Avio, ¿cómo es? La Aipa, la Aipa, no me acuerdo, ajá, no sé si era él, no, no recuerdo, pero, La Aipa, La Aipa, La Aipa, Hellbiter se ha llorado, me ha, ha estado cuatro días hablándome ese disco, ay, que ese disco, guau, 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 sí, sí, era bueno el disco, por ejemplo, a eso es lo que quería ir en el, en el tema de An Ocean, o sea, ese disco de Live, por ejemplo, para mí, podía tener hasta dos puntos más arriba que, 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 si hubiera, yo hubiese reseñado a An Ocean, yo le ponía, como te dije, 7.5, 8, no, no le ponía, y de repente, ni hubiera entrado mis candidatos, no, pero, hay, hay discos que, que no son tan conocidos, como ese, como les digo, de Hot Soul, es incluso de, ese Live, ese Hellbiter, que tenía un poco más, me parece, ¿no? Pero bueno, este, volviendo al tema, ya no me acuerdo de qué estamos hablando, pero sí. Bueno, estamos hablando de Mechanical, ¿no? en ese sentido, para mí, ese disco de Panamericanal, en el 2004, yo no había escuchado el anterior, el anterior, lo escuché, me parece más tranquilo, y el último, el Cannibalize, ese sí me parece también más tranquilo, este es el disco que es más, más monstruo, en todo sentido, se ha encontrado, hay mucho progresismo, el teclado es, como si estuvieran tocando, 20 personas del teclado, en un ratito, es realmente, es impresionante, el despliegue musical, de este musical, a mí me sorprendió, Y que por eso, Eric también, con este disco, los fichan, porque tiene algo interesante, en la banda, también han de Reino Unido, algo que, en Reino Unido, no es difícil, que te encuentres, ese tipo de banda, en Reino Unido, es prácticamente, Reino Unido está, pero ya sabemos, que qué trae el Reino Unido, ¿no? Y ya, eso es lo interesante, para mí, me marcó una época, hasta me hice mi postercito, fui a Lima, a Girón Bolivia, me hice mi poster, con la foto, de estos locos, porque me gustó bastante, el disco, que me pareció sorprendente, porque a mí me gusta Pantera, y me gusta Pantera, a mí me gusta Pantera, este es el siguiente nivel, de Pantera, yo siempre dije, que Pantera, es el siguiente paso, de Pantera, siempre dije, el paso más evolucionado, técnico, y tiene sus partes, como Vlad, tiene sus partes, Pantera, cuando canta, un poco más, es Sprag, tiene hasta una, una balada, tipo Cemetery Gates, Cemetery Gates, tiene hasta su baladita, su baladita, todo bacán, este disco nomás, segundo, el tercero, el primero no, no son tan interesantes, como el tercero, se pone un poco más progresivo, no tanto como el, es una bestia, y ya está siendo su máximo, su máximo, su máximo esplendor, para mí, ya ahí para adelante, ya va, aunque para la gente, de Metal Alcance, el primero, el primero es mejor, que el segundo, el tercero, si ya ni le dan, le dan malas recenas, no, pero en Metal, en Metal, este, no, no reseñan los, los moderadores, reseña cualquiera, yo puedo hacer mi reseña, o sea, después, depende de quien haces la reseña, claro, claro, por eso digo, le dan reseñas, no en general los moderadores, oye, pero los moderadores, son más cerrados, si no dejan entrar a varios bandos, a Metal Archive, no, si, sino que, tú puedes poseer una reseña, por ejemplo, en inglés, y le juegas tu calificación, todo, y eso es lo que le va a subir, por ejemplo, si, si Hellbeater ahorita, este, domina bastante inglés, le pone 100 a Eternal Champion, ya, pues, nos engañan a todos, ¿no? Engañan, o sea, te digo, o sea, no, no es la gente de metal, son los fans, que hacen las reviews, ahí, ¿no? Claro, el filtro es el inglés, nada más, o sea, creo que tiene que estar bien, bien hecho, para que te, te acepten la reseña, no, hay reseñas ahí mal escritas, mal mal, sí, en general, en general, en general, este me parece un disco genial, entonces, es un disco recomendable, o sea, pero no, no sé si a todos les vaya a gustar, también, porque, claro, claro, no es tan fácil de asimilar, o sea, no es tan digerible, tiene ese toque bastante técnico, que quizás a algunos no les vaya a gustar, ¿no? El Pantera es un poco más simplón, o sea, es este... La mayoría está acostumbrada al groove más simplón, o Nevermore, que es medio progresivo también, pero es más tranquilo, si lo comparas con eso, esta banda hace cuatro rips, hace lo que Nevermore hace en un riff, Nevermore es más tranquilo, y es progresivo, por eso, bueno, sería todo acerca de este disco, ¿no? Y ahora entramos a la última parte de esta tercera parte, dentro de... dentro del podcast de Metalero, en donde hablaremos acerca de... del primer álbum de la... de King Croft, Ready to Strike, lanzado el 9 de noviembre de 1985, por Capitol Records. Una banda que yo en lo personal... es una banda americana, pero yo en lo personal desconocía, y cuando ya me comencé a nutrir acerca de la información, veo... veo que estaba esto Carmi Napis, había estado David... David... Michael Phillips, gente reconocida dentro del mundo... dentro de este mundo hard rock, heavy metal, no pensé que... no pensé que era una banda... no pensé que era una banda conocida en la... en la perdida, en ese sentido. Pero, entonces, eh... comenzaremos con las palabras de Hellbiter, ya que el Hellbiter propuso este disco. Así es, Dios, realmente, ¿sabes cómo me acordé de este disco? Porque la semana pasada estaba con unos amigos, bueno, con unos, estábamos ahí echándonos ondas de estas, de hecho, y... de repente puso King Croft, y dije, ah, sí, cierto, hace mucho que no escuchaba... el Ready to For The Strike, y dije, ah, pon el live en Acapulco, que es un video que está grabado de la banda cuando viene en Acapulco, como en el 86, 87, y por eso lo posté, digo, porque andaba entrado en copas, y no, ni me hubiera acordado ahorita que lo había escrito ahí, yo creo. Pero, este disco está... a mí me gusta, digo, la canción con la que abre Ready to For The Strike está bien hecha, o sea, empieza con un acústico acá bien bonito, tin, tin, y luego, ah, hace el rifeo, y realmente, esta banda yo la conocí porque en su momento, antes de ser técnico, progresivo, death metal, y todo lo que ustedes me dicen, a mí me gustaba el AOR, y conocí al Marfree, que tenía su bandita, que después ya el vato se hizo Marcy, ¿verdad? Se cambió de género, y X cosa que se hizo el vato, pero realmente el disco a mí me gusta mucho, o sea, creo que es un disco ochentero, con toda la esencia que tenía el género en esa época, o sea, no tenía nada negativo, y tenía todo lo que se necesitaba para brillar en su momento, más no sé por qué no lo hizo esta banda, ¿verdad? No sé si a lo mejor por la competencia, de que estaban bandas como, pues estaban Rad, estaban los Dokken, digo, había muchas bandas a lo mejor, tanta competitividad, que a lo mejor, pues quedaron en el olvido, pero digo, este disco, a mí desde que yo lo compré, o bueno, lo conocí, digo, yo lo compré, aquí está, mira, me encantó, ¿y cuáles son tus opciones, Don Cocho? Bien, este disco, este, también, bueno, la banda con el nombre, nada más la conocía, pero nunca le presté atención, y bueno, escuchar este disco, sí, efectivamente, está en la línea, en la delgada línea, entre el hard rock y el heavy metal, ¿no? El hard and heavy, como decían muchos, la primera canción, precisamente, que dice Hellbeater, sí, sí, es heavy metal, o sea, hay algunas que rozan con el hard rock, vuelven otra vez al heavy, este disco, que yo sepa, es el que, el más, el más pesado que tienen, y luego el segundo que lanzan, creo que, es un poco más, un poco más accesible, ¿no? Creo que lo compone más el, Mark and Mark Free, ¿no? Cuando todavía era Mark, el vocalista, y este, yo pienso que sí tuve la difusión, porque estaba leyendo sobre ellos, que participaban en soundtracks de películas, y por eso no, no cualquier, cualquier banda desconocida, puede acceder, ¿no? Y firmar por Capitol Records, tampoco es, era cosa sencilla. A veces Capitol Records era potente, claro, o sea, Capitol, en esa época, fichó a Megadeth, o sea, que ese disco, el P-Sells, ¿no? Claro. O sea, no, 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 no era, no era poca cosa estar en Capitol, lo que pasa es que, quizás la, 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 no continuación, en su discografía, no, no ayudó a que la banda sea más conocida, y el disco se pierda en, en el tiempo, ¿no? Pero en los 80, sí, efectivamente ha habido, bastante, hay bastante carnecita ahí, entre lo desconocido, que puede brillar, ¿no? Y entre eso está esta banda, King Cobra, que sí, este, más este disco, ¿no? Que es este, para los que, les gusta, sobre todo el, hard rock, más tirando para heavy metal, esto es, preciso, ¿no? Y acá la voz de, 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 de Mark Fri, está, está totalmente, como dice acá, se destapa totalmente, ¿no? Y yo creo que la voz es algo que ayuda mucho a ese disco, la verdad, digo, o sea, la, la voz de este individuo es muy buena, digo, ya después lo que hizo como mujer, no, no sé qué haya hecho, ¿verdad? pero, y ahí ya perdí la pista, Marci, no, Marci, Marci, Marcifer, Marci, yo la verdad, no conocía la banda, para nada, ni por acá la había escuchado, ¿no? Cuando propuso, cuando propuso, Geliviterio dije, a ver, vamos a verla escuchada, bueno, sí, no está dentro de ese hard and heavy de aquellos años, pero la verdad, un disco así, memorable, no lo es, ¿no? Pero, no sé, porque creo que como, como siempre lo dije, ¿no? como siempre lo dije, ya, yo ya, ya dejé de escuchar hace rato, hace tiempo, hay metal, o estas bandas, que tengo mis bandas dentro, que son importantes, la banda, si, el disco es bueno, para, si me pongo los 85, me pongo a observar, es bueno, pero no, creo que, creo que había mejores cosas, aquellos años ya, que lo pasé, es muy desapercibido, y como que, y eso que está gente conocida, me sorprendió no haber escuchado un producto de, una, no, porque Carmen Apis es buen baterista, es reconocido, tiene su marca de, tiene este platillo, doble pedal, encima Carmen Apis, por eso me parece extraño, que me lo haya perdido, porque también, como soy baterista, conozco a Carmen Apis como baterista, me parece extraño, o sea, él no era simplemente baterista, era su banda, claro, pues te digo, él era el principal, me pareció raro, por eso, yo sigo a Carmen Apis, me pareció raro, no conocer, no conocer esta banda, ¿no? Bueno, será por algo, ¿no? será por eso que Hellbiter lo estamos trayendo, justo en esto, en una banda, súper conocida, porque es una banda, es una banda pesada, pero con discos, con un disco que realmente es conocido, porque de ahí para adelante veo que el segundo y el tercero, les ponen más atención que a este disco, le ponen más atención en las redes, en las reseñas, les ponen más atención, en este no tanto, y así que, bueno, en ese sentido, sí está bien elegido para traer un disco de una banda que estaba, desaparecía completamente, no me gusta la carátula, por cierto, pero si me pongo a pensar, hay como, como parece una carátula hecha por extreme, muy parecida a las carátulas que no tenían ni forma, las carátulas que no tenían de aquellos años, bueno, esa es mi opinión acerca de este disco, ¿no? ¿y cuáles son tus opiniones? Pues yo tampoco conocía la banda, con el nombre y con, con el nombre de la banda y con el nombre del disco, y por el año en que salió, yo dije, pues son fanáticos de Karate Kid, ¿no? Y yo creo que, a pesar de que estuviera Carmine Apis en la alineación, y que fuera su banda, sí había mucho de, de todo eso y más en Estados Unidos, ¿no? Entonces sí se pudo perder entre el mar de, de bandas de heavy, hard rock, glam que, que había en los ochenta, ¿no? El sonido no es malo, el sonido ahí está, está bien, con buenas composiciones, pero siento que, pero siento que, que sí resaltaban, ¿no? Era también en esos tiempos, el, quién era más extremo con el look, quién, este, era más imagen, ¿no? Y tal vez, ellos, aunque hayan estado en una discera grande, pues a lo mejor no, les faltaba, pues no sé, el encanto que tuvieron otras bandas, ¿no? para, para sobresalir en ese aspecto, pero, no, no, yo no soy tan fan del, del heavy, del glam, pero no es mal disco, eh, aún así siento que, que, fue el inicio de, de algo que, supieron capitalizar en su tercer, segundo y tercer álbum, y solamente, pues se tardaron en, subirse al barco del, de los ochentas, este, California Road Trip, ¿no? Ahí para, para pegar más que otras bandas, y pues nada, sí, la, la portada no es, es como, te digo, es como hasta piel de serpiente, ¿no? ¿Quién sabe? Está rara. De zapatos, era, de zapatos, era esto. Y pues, eh, no, no, este, yo si no lo compraría, lo siento, este, Gelbiter, pero. Vas a ver a la salida. Ahí está. Sí, no, discos como estos, me hacen pensar que, como dice Gocho, ¿no? ¿Cuántos discos de estos, de glam, de hard rock, de los ochentas, que desconocemos, estarán ahí, por ahí, y al, y lo peor total, también hay gente que no, que no los reedita, porque ese disco creo que nunca sirve, nunca ha vuelto a ser reeditado, no sé, no estoy tan seguro. Yo creo que, que pasa lo que decíamos el otra vez, de la banda, este, finlandesa, ¿no? Yo creo que es como, como también en esta banda toca a alguien tan conocido como Carmen Aipaiz, eh, que, que por eso estamos hablando de él, ¿no? Tal vez, si no tocara él, o el vocalista que, el vocalista, la vocalista ahora, este, que tenían, eh, pues no, también pasaría como, con pena de gloria, sin pena de gloria, ¿no? Para, como otras bandas, como dices. Bueno, lo que yo pienso es, este, la música, todo está bien, pero con ese nombre no iban a llegar muy lejos, francamente, ese nombre, King Cobra, es, no sé, o sea, es lo peor de la banda, o sea, King Cobra, o sea, sí, 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 de hecho, había muchas bandas, ¿no? Que sacaban como que un animal y, sí, todo, o sea, su tigre, su leopardo, serpiente, había un montón de serpientes, sí, pero el nombre King Cobra, o sea, ya, es como que, el nombre del álbum es más pegajoso que el nombre de la banda, sí, Ready to Strike es más chévere que King Cobra, pero tío, yo creo que en esa época había muchas bandas, ¿no? Así que tenía nombre de animal como Wet Lion, y tiene también su disco. Pero Wet Lion suena bien, escuchas, Wet Lion sí te pega, o sea, tú escuchas Wet Lion y dices, oye, a ver, suena bien, ¿no? Wet Lion es más este, es más este, Hard Rock, ¿no? Este, este disco de, que, de King Cobra es, es como dicen Hard and Hate, va del heavy metal al Hard Rock, regresa, claro, pero, no, claro, pero, la primera cuestión, nunca vas a escuchar en la banda, radio, imposible, Wet Lion. Al sentido, al sentido que va de Hellbeater ahí, es que, o sea, Wet Lion, para mí sí pega, Wet Lion, White Snake también pega, ¿no? No, claro, exacto, pero, o sea, se equivocaron de animal, nada más. La palabra King, por ejemplo, Cobra Kai, uf, ya. Andale. Es más ridículo, o sea, por ejemplo, igual que esa banda, Kings X, porque nunca, a Kings X, esa banda. Eso es complicado, eso sí es complicado, Kings X. O sea, nunca me compré, veo el nombre, y no, ni siquiera me da ganas de escucharlo, sinceramente. Pero están buenos esos discos. Son buenos, sí, o sea, Kings X es una buena banda, pero, o sea, por el nombre, si tú estuvieses en los ochentas, a eso me refiero, tú te acercas a un, en esa época, a la discotienda, y el último que vas a ver, vas a elegir ese King Cobra, por el nombre ridículo, pero, de frente te vas a ir a los discos Iron Maiden, las portadas, las portadas, esa portada. Es más, tú veías la portada, tú veías la portada de ese rato, y decías, oye, ¿esto qué es? Ese es soundtrack de Donkey Kong, King Cobra, ¿verdad? No, pero si más ves King Cobra, es una peca, la gente, como dice, Vlad, fue a, no sé, Karate Kid, ¿qué es lo que? Claro, claro, Karate Kid, ahí está. Exacto, entonces, yo, y en los ochenta, tenés en cuenta que, o sea, todo era así, ¿no? O sea, o sea, solamente por, te hacían escuchar un pedazo del disco, o mirar, o te dirías por la portada, o el nombre de. Claro, ahí sí, ahí sí, ahí sí tenías que tener un nombre pegajoso, ¿no? Como la banda, la banda Revelación, la banda Revelación Metalarium, obsidite. En los ochenta, ¿qué le iba a poner atención? De hecho, como dato del disco, es el segundo que es el, ay, Tril of a Laftime, Tril of a Laftime, creo que una canción de ese disco, sale en Cobra Kai, en la de Karate Kid, en la uno, cuando este, el Daniel San sale con la chica, que va, como que de paseo, y creo que es una canción de ellos. Claro, son un traco para películas, etc. Sí, o sea, no, o sea, todo está bien, como te digo, pero, o sea, ese nombre, no, con ese nombre ni iban a llegar muy lejos, o sea, por eso, no creo que haya también pegado mucho, ¿no? Y, también, por eso me puse King Hellbiter. Hasta Hellbiter, te ponen Hellbiter ahí, después, ah, pucha, sí, si da, pues. Pero King Cobra, señor. King Cobra, ni por acá volteabas a mirarlos, y menos, la carátula te decepciona, ah, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? diría, eh, prefiero más calaveritas. Y ya empezamos con la cuarta y última parte dentro del podcast de Metalero, y como siempre, a esta parte entraremos dentro del raje absoluto, acá sí nos vamos a tirar unas siete horas hablando de todos y contra todos, vamos todos contra todos, no nos interesa, no tenemos patria, podemos rajar de quien nos dé la gana, así que comenzaremos con los siguientes, con los, con el siguiente tema. Como lo vieron, la pandemia cayó mal, o cayó bien al, al, al metal a nivel general. Eh, este es un tema que, bueno, pues casi nuevo, porque recién estamos terminando la pandemia en muchos países, recién están terminando las restricciones en muchos países, o sea, pero como medio hemos visto que también hay, ha habido, para mí creo que ha habido el cuádruple o hasta químico, producciones desde el 2020 ahora con este tema de la pandemia, porque todo el mundo se ha dedicado a componer, el mundo se ha dedicado a hacer muchas cosas durante esta pandemia, hasta yo que he tenido bandas personales, he sacado mi disco, Goyche también está grabando mi disco, hasta Hellitter creo que tiene su disco technical bruto, el Extreme Grandcore, Carnecitas Metal tiene por ahí guardado, o sea, todo es, ya está en maquetación, es, es, todos ahí, Blatt, Blatt está sacando su buena alternativa, o sea, todos están, todos están haciendo algo de música, todos, todos, entonces, por lo tanto, comenzaremos este con esto, con las opiniones de Blatt, acerca de, la pandemia cayó mal, o bien, para el metal a nivel general. Híjole, creo que es bien complejo, yo creo que bien del lado en el que tuvieron el tiempo de componer temas con más contenido, de producir bien los discos y entregar cosas mejor hechas. mal, porque a muchos se les hizo como muy fácil hacer música desde sus casas, y pensaron que era eso, que era fácil producir y armar un disco, y salieron un montón de estas one man bands, de que se compraban su, su este, interfase, y ellos solitos en su casa grababan todo, secuenciaban sus baterías, etcétera, y pues, salía como dices, un montón de discos, pero también un montón de basura, y también el hecho de, a lo mejor no poderte acercar con alguien, no impedía que también pidieras consejo para que sonara mejor tu proyecto, yo creo que por ese lado, siento que ahí estuvo la parte negativa de la pandemia, la parte positiva, pues, que el encierro te daba para eso, para componer, para producir, para hacer mejores arreglos en tu música, y clavarte más en entregar un producto bien hecho, pero yo siento que le ganó un poco más lo malo, esta cuestión de que todos pensaron que era fácil ser músico, ingeniero de audio, productor, mezclador, yo lo puedo todo por tutoriales de YouTube, y yo creo que ahí fue donde sí le pegó un poco, algunos, te digo, fueron cosas bien logradas, algunos no tanto, pero, no sé muchachos, ustedes, ¿qué opinan al respecto? tal vez, estoy mal, pido mal, adelante, de hecho, fíjate, yo pienso que, hay varias formas de interpretarlo, en mi caso, yo creo que fue un beneficio, porque realmente, o sea, yo en mi trabajo, digo, yo está, yo trabajo para una institución, pero, yo tenía mucho tiempo libre, o sea, porque por la pandemia, no había contrataciones, no había nada, y pues dije, ¿qué hago, verdad? Y empecé, yo empecé, pues yo siempre he escuchado metal, y de repente veía, veía reseñas, y dije, este individuo no sabe, o no he investigado tan a detalle, y dije, si él lo hace, ¿por qué yo no? y yo por eso empecé a escribir, porque realmente, no, no giraba en mi órbita, al poder hacer una reseña, digo, nada, porque tenía el tiempo, dije, pues yo hago estas reseñas, y empecé, ahí en el Facebook, inventé una paginilla, con otro nombre, ni me acuerdo cuál otro nombre, había puesto al principio, pero, después empecé ahí a subir, y de ahí me ficharon, como 43 páginas, más o menos, ya al final, me decidí quedar con ustedes, pero porque me caían bien, pero, nada más con esta, no, pero, o sea, realmente, si, si te pones a analizar, está como que el pro y lo contra, porque hay muchas bandas, y un ejemplo que cito así rápido, es una banda chilena, que se llama Ride for the Sky, o algo así, ese individuo, desde la pandemia para acá, ha sacado como ocho discos, como en tres años, o sea, saca, cada tres meses, o cada cuatro meses, saca un disco diferente, no sé si tú has escuchado eso de banda, Javier, y yo en el primer escuché uno, y dije, qué bueno, y luego, y luego a los tres meses, otro disco, y luego otro, y dije, espérate, oye, pues deja algo para los demás, te estás opacando todo, digo, o sea, pero realmente, creo que está el pro y el contra, porque digo, el pro, es que la banda, se ponían a componer, hubo muchos regresos de bandas, que estaban en el olvido, que a lo mejor, dijeron, es el momento de juntarnos, y la contra fue de que no había conciertos, lo que viene siendo, los discos salían un poquito más caros, la mercancía, las bandas empezaron a sacar más variedad de productos, pues para hacer negocio, porque pues, por así que sin eventos, pues no había nada, y por eso digo, creo que está medio equilibrado, hay beneficios como hay contras, hubo discos buenos, discos que siguen siendo malos, pero, digo, ahí sí está medio dudoso definir, si ayudó o no ayudó, creo que, si te fue bien en la pandemia, pues tú vas a decir que, excelente, o sea, la pandemia mejoró, me ayudó, pero pues si te empinó, pues vas a decir, vas a dar ahora sí que, como dice, cada quien da la opinión de cómo le fue en la feria, bueno, sí, ¿y tú qué opinas, Gocho? Bueno, yo no soy de acuerdo, en realidad, el, el metal es una industria, ¿no? Y la pandemia, jamás va a ser beneficiosa para nada, entonces, la pandemia me logró todo, también, en mi caso, hoy tenía, estaba grabando dos discos, ¿no? Uno, uno con distintas, con distintas bandas, ¿no? Y se ha atrasado hasta ahora, es una, es un atraso total, le llamamos acá, en Sudamérica, que hubo restricciones de salir, de eso, en Europa no se sintió, como nos cuentan las bandas en las entrevistas, ¿no? Que todo estaba normal para ellos, no tenía restricciones, pero acá, en Perú, en Sudamérica, estabas como encarcelado, ¿no? No puedes, a ningún lado, encima te metían el miedo de que te los contagios, el transporte, la distancia social, etcétera, etcétera, ¿no? Los envíos se, 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 subieron las tarifas de courier, o sea, por ningún lado yo le vi beneficio, ¿no? Porque si estuviera vivo algún beneficio, yo destacaría discos de esta, de este lapso de tiempo, pero el metal ha seguido normal, no sorprendió, ha seguido su curso, y más bien la, el, ha habido más bien, este, un daño, ¿no? Este, para muchas bandas acá, sobre todo, y el daño para las bandas grandes, o medianas, para arriba, que hacen giras, ¿no? Que no han podido, este, no podían salir, ¿no? Hacer sus giras, e incluso, eh, bandas grandes que se han disuelto, como anatema, ¿no? Eh, o sea, por ningún lado yo le vi, este, o sea, ha beneficiado al metal, yo no pienso que ha beneficiado, eh, para nada, ¿no? Es, beneficio es que decir que el metal haya podido, no sé, eh, ser más, más, más conocido a nivel mundial, más, no sé, o, a qué llamar, llamar beneficio, ¿no? Pero a las bandas, bandas, no, no les trajo nada, ni a los sellos, ¿no? Eh, no les trajo ningún beneficio, y eso es el metal, ¿no? Las bandas y los sellos, entonces, es que no les trajo ningún beneficio a ellos, entonces, no, no, no ha sido beneficioso para nada, en la pandemia, ¿no? Lo otro ya son, son, este, sacarle, digamos, la leche. Para, para no olvidar, para, para entrar justo en esa parte que tú dices de que a los sellos, y a los sellos no les ha dado beneficio, es al revés, porque justo como hemos hecho entrevistas en el metal, en Metalarium, a American Line Productions, a Extreme Music, y a Concreto Records, los tres, bueno, a Concreto Records, y a, y a Memento Mori, a los cuatro que hemos hecho, ellos han dicho bien que son sellos, son sellos, underground, los cuatro, y los cuatro han dicho que les ha ido muy bien durante la pandemia, han vendido más que cuando no había pandemia. Sí, pero eso es en cuestión de ventas, pero la mayoría de ellos viven en las giras. al ser, al ser, al ser, al, al, a la idea que tú dices de industria, la industria también hace las ventas. Sí, pero no, no se compara al, al, al beneficio de una gira, ¿no? Donde vendes merchandising por, multiplicado por diez. Pero, pero, o sea, si lo vemos desde un punto de vista de sello, sí ha sido productivo. Creo que desde el punto de vista que lo que tratas de enfocar de banda, porque las bandas van en vivo y tocan, venden su mercadería, porque los sellos no te venden la mercadería de las bandas en vivo. No, claro, pero igual los que organizan la gira son los sellos, no la banda. No, en este caso, o sea, por eso, no es la, no organizan los sellos, esos, esos son otros, o sea, el sello está arriba, ¿no? El que promociona la banda, que no es, ahora, dentro, entre el me, entre el sello y la banda, existe el Tour Manager. El Tour Manager es otra empresa dedicada a hacer las giras de las bandas. Entonces, es una, es un tercer grupo que entra a este aspecto, ¿me entiendes? O sea, no es un tema de que, el sello lo organizan, ¿no? El sello, el sello subcontrata, lo ve otra persona. Es así, ¿no? Yo creo que podemos, entonces, ahí dividir, más bien, a quién benefició y a quién perjudicó, ¿no? Porque, el punto que toca Gocho es bien cierto, o sea, las bandas no consolidadas, emergentes, o en proceso de crecimiento, pues, sí les pegó, pues, de una manera, gacha, ¿no? Por ejemplo, yo en el proyecto en el que estoy, cambiamos, a dos guitarristas, y todas las fechas que ya tenemos programadas para el 2020, pues, se fueron a la basura, ¿no? Y ya después esto, esto que salió de, de festivales virtuales, pues, a lo mejor ayudaban un poco, pero es bien cierto que muchas bandas no cuentan con, ni con una disquera, ni, ni tourean con, con alguien que, que les maneje la, su gira, ¿no? Aunque sea a nivel nacional, pero en pocas ciudades, ellas mismas, este, las, las financéan vendiendo su, su mercancía, como dices. Entonces, a nivel sellos, aunque sean underground, pues, mucha gente compró, como, como lo dijo Helviter, ¿no? Compró y empezó a leer, y empezó a escuchar más música, porque tenían el tiempo de hacerlo. Entonces, como todo era en línea, usted llegaba a tu casa, y las ventas subieron para los sellos, aunque no fueran estos sellos gigantescos, y ahí estuvo bueno. Pero, yo creo que, el punto de Gocho es el que le pegó al, al, al músico y al artista emergente, ¿no? Porque ya, uno ya tiene proyectado, calanderizado, lo que va a hacer con, con sus proyectos durante una, o seis meses, no sé, y, pues, estar parado dos años, si te pega, porque, también. Lo que acabas de decir, Blato, eso es curioso, porque cuando hemos hecho seis entrevistas, a bandas emergentes, las bandas emergentes decían, yo no tengo problemas, ¿por qué? Porque yo trabajo, a mí no me han votado de mi trabajo, yo tengo mi, yo sigo, yo sigo trabajando desde casa, no tengo ningún problema, más bien, a quienes, a quienes les ha chocado para nosotros, es las bandas grandes, o sea, hablan de Enomeyden, de Fleppard, Metallica, y todas esas bandas grandes, que viven de la música, ¿no? Pero en cambio, a nosotros que, tenemos a la música, desde, en un segundo plano, y trabajamos para, somos personas normales, que tenemos diarios, detrás no nos chocan, es medio raro, también, ¿no? A eso es lo que me han respondido, las bandas pequeñas, oye, pero, o sea, no le pegó nada más, a bandas emergentes, porque, yo me acuerdo, cuando empezó la pandemia, los del Rhapsody, o bueno, uno del multiverso, del Rhapsody, estaban atrapados, ahí en Sudamérica, hasta andaban pidiendo dinero, para poder regresar a, no sé si a Italia, o qué país, estaban queriendo regresar, entonces, ahí se cumple la idea, ¿no? Rhapsody no es banda emergente, ellos son músicos, súper conocidos, o sea, Turilli, ellos son músicos, y todas las bandas emergentes, que han tocado, en el, justo en el, en el Heavy L'Angelo 2020, ahorita no han tenido problema, ahorita han regresado, a sus casas, los que no han podido, así las bandas, que viven de la música, en este caso, la gente de, la gente de Rhapsody, sí, o que hicieron estos pechos, de hecho, hasta las, sí, bueno, perdón que te interrumpa, Paula, pero de hecho, hasta la gira del Rhapsody, que era en el 2020, se llevó apenas, hace días, aquí en Monterrey, o sea, casi tres años de plazo, y, pues, me imagino que tuvieron que venir, ya gracias, porque les habían pagado, o mínimo, una parte proporcional, al momento, porque, digo, para que hayan aguantado, tres años, y venir hasta acá, otra vez, digo, no sé cómo está, todas las negociaciones, digo, ahí sí desconozco mucho, cómo está ese business, pero imagino que ahí sí hubo pérdidas, tanto para el promotor, como para la banda, alguien tuvo que poner, también su parte. Yo pienso que en general, ha sido perjudicial, otro cantar, hubiera sido, si no hubiera habido pandemia, en el mundo del método, es lo que yo pienso, o sea, si no hubiera habido pandemia, de hecho, hubiera sido todo, pienso que, mejor en todo sentido, no le veo ningún, beneficio, beneficio, la gente, ha sabido aprovechar, aprovechar su tiempo, quizás, los que han podido, pero, a nivel general, no, o sea, una pandemia, jamás va a ser un beneficio, para nadie, ni para nadie, jamás, siempre va a ser, siempre, pero, o sea, quizás, el metal, se haya sabido adaptar, digamos, este, y no, no le ha pasado tan mal, ¿no? Pero, jamás, eso va a ser, yo creo que, a lo mejor se adaptó, por lo mismo, de que ya mucha gente, consume lo digital, y ya no, el físico, y todo eso, si la gente, lo podía subir en digital, pues, lo consumo, pero, si a lo mejor esperaban, un material físico, o algo, a lo mejor, no hubiera sido, la misma forma, sí. Bueno, por lo menos, hasta lo que a Gocho le ha pasado, es que lo ves desde un punto de vista, también, como él es músico, tenía que grabar, los dos discos, antes, de la pandemia, ya estaban, impresiones, pero en mi caso, yo, al contrario, he creado una banda, dentro de la pandemia, ese grabado, bajo, batería, guitarra, he compuesto, todo, también es otro punto de vista, que tenía más tiempo, y ahora, pero ese gran con, eso se lo puedo hacer, hasta yo, mañana, lo que sea, lo que sea, lo que yo me refiero, es que, así tú hayas hecho, ese proyecto, todo, o sea, jamás vas a compararlo, haber hecho, así en la pandemia, que haberlo hecho, así con la libertad, de salir, de estar tranquilo, claro, claro, pero, o sea, me refiero, me refiero al hecho, en mi caso, o sea, digamos, o sea, a mí la reclusión, me ha dado poder componer, poder dedicar a eso, porque ahora, que todo se está normalizando, al contrario, ya no me da tiempo, porque tengo trabajo, eso ya también, o sea, tengo que hacer, ¿me entiendes? O sea, en ese sentido, ya no podía, porque una persona, o sea, las bandas pequeñas, y las bandas pequeñas, tienen que trabajar, la verdad, tenemos que trabajar, ¿para qué? Para comer día al día, comida, pues, pero en las bandas grandes, sí, desde ahí vive, ¿no? Ahora, las producciones, por eso, se han hecho hasta por toneladas, porque yo creo que, o sea, en ese sentido, si lo resumimos, creo que voy al mismo punto, de Hellbeater y Vlad, es bueno y malo, ¿por qué? Bueno, porque también, las, yo creo, según lo que las opiniones, de las entrevistas, de sellos, y de otras cosas, les ha caído bien, porque es parte de la industria, los sellos también mueven a las bandas, como te digo, Concreto Records, Enrique, que es mi amigo, me ha hecho bien, en la pandemia, me ha ido muy bien, he vendido mucho más, que antes de la pandemia, y él produce discos, o sea, él vive de eso, bueno, no vive de eso, pero él, tiene su negocio, con ese sentido, la gente, Raúl, Raúl, de Memento Muerte, me ha hecho, Dave Rotten, me ha hecho también, lo mismo me ha hecho Dave Rotten, la pandemia, como serie, a mí me ha caído bien, he vendido, he agotado stocks, que nunca antes había hecho, o sea, estamos hablando que, desde un punto de vista de industria, les ha caído bien a muchos, a muchos, a casi, bueno, si a los sellos pequeños les ha caído, a los sellos grandes también les ha caído, ese es un hecho, es un hecho, ahora, ahora, desde un punto de vista de que, digamos, ya tenías tú planificaciones, tenía bandas grandes que tenían giras, no se ha dado, se les ha cancelado, desde un punto de vista de eso es negativo, es completamente negativo, y como industria, como una industria hacia unas, hacia las bandas, eso les afecta, obviamente, porque, este, porque cuando, cuando Iron Maiden gira, en Brasil, en Alemania, viene con su zona de mercadería, tres personas que venden polos, discos, gorritos, cualquier cosa de Iron Maiden, vienen con tres personas, ¿no? Es así, y también dentro de la industria de la música, también, como ya no había giras, no había festivales, mucha gente se ha retirado de la industria de la música, mucha gente que se dedicaba, a ser ingeniero de sonido, de baterías, luces, todo, se han retirado, o sea, desde un punto de vista de presentación, creo que el mayor golpe, ha sido desde un punto de vista de, este, de, justo para presentaciones en vivo, pero, en cuestión de material físico, ha habido mucho más consumo, y cuatro sellos, ya nos han dicho lo mismo, en las páginas de, está eso en las páginas de Metalero, han vendido más que antes de la pandemia. No, o sea, en realidad, lo que, lo que, lo que se ha demostrado, es que, o sea, no, el, el Metal se ha adaptado bien a la, a la pandemia. Sí, sí, eso sí, el Metal. Se puede adaptar, sí, o sea, no, 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 no ha aplastado el género, no, no ha perjudicado como otros, quizás, no sé, a otros géneros, que quizás necesiten bastante. Claro, en esos géneros, lo que te acuerdas es lo que se decía. Beneficio, beneficio, o sea, no, yo no me refiero que ha habido un beneficio al 100%, sino me refiero que, digamos, ha habido un beneficio de, como industria de venta de producto físico, ha habido, digamos, ponle a un 50%, o sea, no habrá sido un 100%, pero un 50% ya, y el otro 50% era lo negativo, no había, no había conciertos, no podías vender, las bandas, las bandas emergentes que podían vender su materialcito, editado por ellos, o por los ellos, no podían venderlo, porque no había cómo venderlo, la verdad, no había cómo venderlo. Ese es el punto negativo. Y ten en cuenta también que, por ejemplo, este, varios países no mandaban a Perú, ¿te acuerdas? Los couriers. Claro, claro, claro. Pandemia no mandaban. Pero eso ha sido, aunque no lo creas, o sea, yo que paro a comprar discos también, o sea, eso ha sido, aunque no lo creas, hasta 3, 4 meses, y ahí para adelante, todo se normalizaba. ¿Por qué? Porque también, de eso vivían. Sí, pero igual, o sea, el courier ya nunca volvió a hacer lo mismo, ya empezó a sufrir los costos. Ah, eso sí, en todo el mundo ha sido. Es otro punto. Por ejemplo, ahorita ya con la, que empieza a normalizarse todo, ya hay, por ejemplo, acá en México, el Víter puede, ya, constatarlo también, ya hay mucho de todo, y todo está bien caro, ¿no? O sea, no sé si, el Víter, ¿cómo ves tú los, los precios de los conciertos? ¿Cómo se han disparado? Está bien caro, o sea, la última, sí, elevaron muy, muy bañados, o sea, porque antes ibas a un evento, al Café Iguana, 400, 450, ahorita ya, 800 y 900 el día del evento, o sea, casi el doble, y vas a comprar mercancía, y también está súper caro. Ese es el lado negativo de la pandemia, porque, o sea, los patas que hacen los tour managers, ganan de esto, o sea, toma, toma el pago de la banda, toma los derechos, para tocar las canciones en vivo al sello, y para mí me tiene que tocar mi parte, o sea, y eso ya no es lo mismo, o sea, en ese sentido ya, cobran más, los tour managers cobran más, tocan su parte, tienen que sacar su parte, porque los tour managers viven de esto, eso es innegable, hay 4 o 5 managers de acá que son conocidos, ellos viven, que tienen, digamos, la banda te cobra, la banda te cobra mil, de esos mil tienen que dar unos, de esos mil tienen que dar 200 al sello, 300, 500 a la banda, y tienen que quedarme a mí, lo restante, los otros que tienen que quedarme a mí, es así, eso es prácticamente, eso es lo que está pasando hoy en día, y ahora se han subido los precios, porque todas las bandas quieren girar, que quieren recuperar el tiempo perdido, que no han podido hacerlo, de hecho, ese es un beneficio, porque ahorita vienen bandas que, no pensabas que iban a venir, o sea, a Topsy va a venir al Candelabro, ni no pensabas verlos aquí, pero tú mismo lo estás diciendo, están viniendo, pero están cobrando más caro, acá también las entradas, yo me acuerdo, los conciertos estaban máximos, 100 lucas, 120 lucas, ahora los conciertos, no bajan acá de los 300 soles, no bajan, 250, 300 soles están las entradas, eso no es, eso no es muy caro, yo me acuerdo, que Iron Maiden en el 2009, cuánto le entraba más, ni si estaba así, 120 lucas, creo, 99 soles, creo que le entraba más barato, y le entraba más cara, que en la parte delantera, de 200, 150, creo, y ahora un concierto de Canelo Cores, que es una banda más pequeña, estaba 300 soles la entrada, el que veniste, y el de este año, cuánto estaba el precio, ah, el Hebe Angel de este año, estaba más caro, que el de 2020, mucho más caro, porque el 2020, estaba más barato, y estaba como una, mucha más cantidad de bandos, que me gustaban, que han cancelado en su momento, por eso yo creo que ahorita, hay una presión, por recuperar el dinero perdido, de estos dos años, de presentaciones en vida, y lo vemos como industria, claro, hay pros y contras, pero si, si ganan más los contras, yo creo, no sé, es una pandemia, claro, claro, el metal se ha adaptado bien, o sea, sobre todo porque tiene el fuerte, de que los fans, compran material físico, es uno de los pocos, de corrientes musicales, donde se hace este fenómeno, que compran vinilos, casetos, tienen como souvenirs, el material de las bandas, además, a los otros fans, de otros géneros, no compran material, entonces, va dependiendo mucho, porque, también hay sellos, o no más, dejaré mentir, que son 500 piezas, nada más, y uno piensa como yo, de que, se van a acabar, y lo compro de volada, y pasa un año, y ustedes quedan, como que no sabes exactamente, cuánta gente, lo que sí compra, el material físico, o cuántos, ya lo dejaron de comprar, o un ejemplo, no sé, de en tu, tú que estás sacando, disco 8, ese es otro punto malo, desde la pandemia, y lo que han dicho, ahora, como ha habido más, ahora también, van a aparecer sellos, por pandémicos, justo por la, por la exagerada venta, que ha habido, de los sellos, que ahora, pues, todos están ereditando, y editando, o sea, todos están editando, justo porque, todos quieren, tener su parte, de su parte, de ese aspecto, y eso es lo negativo, también, de la pandemia, es la, y el ganar, ganar, o sea, reedítalo, yo gano yo, y ganas tú, y gana, el que quiere, comprar su material, verdad, hay tres partes, que ganan, pero, un ejemplo, o sea, un ejemplo, yo quería decir, el ejemplo de Gocho, o sea, que a lo mejor, ya iba a sacar su disco, y ahorita, está trabajando en otro, a lo mejor, le generó alguna pérdida, y, a lo mejor, él mismo va a regalar, la playera y el disco, pero, a la gente, se lo va a vender, bien caro, verdad, no sé, verdad, exacto, no, pero, o sea, en realidad, verdad, bueno, regalaron, ya, ya, todo mandado, pero, la pandemia, o sea, es un mal, o sea, en realidad, sí, perjudica, en todo sentido, pero, la conclusión sería, de que, el metal, se ha adaptado bien, a eso, no, y, bueno, esperemos, de que, siga, en esa, en esa perspectiva, de venta, de material físico, y, de, y sobre todo, de los fans, no, siempre, siempre, ahí, fieles, porque, de eso se trata, ahí han sacado, relucir, quiénes son, la gente, no, que más, está pegada al género, no, al estilo, can't kill the metal, nada, puede matar el metal, porque, yo que no uso Spotify, pero, sin embargo, utilizo para pegar, en las entrevistas, y en otras cosas más, así, por primera vez, durante esos dos años, que no me salía, en la canción del verano, no había canción del verano, de verdad, la verdad es que tiene, sí o no, no ha habido, sí o no, yo no, no uso Spotify, sinceramente, no, una vez usado, tres meses usé, aunque sea, aunque sea, en YouTube, te salía, comercial de, ah, sí, ochuna, no sé qué cosa, te salía de los, corococuna, canción de moda, te salía, por lo que pagaban, de los sellos, por lo que pagaban los productores, pero no me salía nada de eso, me salía más bien, otras cosas, claro, Movistar, me salía con otras propagandas, que no tenía nada que ver, con la, con canciones, eso, ha sido el único, para mí ha sido, para mí ha sido, un golazo de media cancha, porque, no he, ha sido dos, prácticamente, tres años, prácticamente, que no, no escucho la canción del verano, estoy tranquilo con eso, sí, sí me acuerdo que es canción del verano, no puedo escuchar eso, claro, sí, érase, Turic y Takati, estaban ahí con canciones del verano, me imagino la canción del verano, y no sé, me imagino algo de Luis Miguel, claro, eso, con que alguien tan solo aquí en la playa, verdad, bueno, fue a eso, te ponían Daddy Young, y esos reggaetones, te estás escuchando, y de pronto te ponían, este, su propaganda con el, pucha, que están, es un algoritmo totalmente desequilibrado, te ponían, que estás escuchando, y te ponían un videíto, digamos, de Nile, el Execration Text, y después te salían, yo no te voy a llevar, estás bailando, ¿verdad? Sí, tienes que escuchar eso, sí, oye, ¿por qué te la sabes o qué? No, ni siquiera sé que no te he cantado, solamente es, con el pasito se los ha visto cómo se mueve, bueno, en general, y como de manera de conclusión, hay aspectos malos, los hemos dicho claritos, hay aspectos buenos también de la pandemia, a nivel de lo que hemos mencionado, y la conclusión general sería que el metal ha sabido adaptarse a este mundo, y ahora estamos viviendo momentos difíciles, pero vamos a ver cómo avanza también, porque también la ventaja, como lo dijo Gocho, es que el metal se contribuye de nosotros, que compramos, que compramos, vamos a conciertos, estamos metidos en este, no somos aquellos que escuchamos por MP3, y lo dejamos ahí, por lo menos contribuimos a este mundo que nos gusta tanto, ¿qué sería la conclusión? El metal se ha adaptado, como lo han dicho varias veces Gocho, se ha sabido adaptar a esta pandemia. Y sí, como lo mencionas, o sea, creo que aquí hay un punto muy fuerte, que tanto yo como consumidor, ustedes como músicos, dan su versión de cómo le fue a cada quien en la pandemia, o sea, realmente creo que no estamos tan perdidos, tan perdidos en cómo, si entrevistas a alguien más, de alguna banda más representativa, a lo mejor te va a dar la misma opinión, que ya coincidimos nosotros. Y entramos a la última parte, de la cuarta parte del podcast de Metal Edu, donde hablaremos acerca, como de la cerca del tema que ya lo vieron, el metal gótico, ¿por qué se confunde con una voz femenina? ¿y por qué la mayoría de metaleros a nivel mundial, no solo acá, no solo en Latinoamérica, bueno, creo que en Latinoamérica, son reacios a este tema, hemos estado hablando a nivel interno, acerca de este tema, ¿por qué? porque realmente cuando alguien habla de Sixty Nine Eyes, o hablas de Field of Mechel, que tiene una gran influencia en el mundo metalero, o hablas hasta de, no sé, hasta de Tribulation, que es prácticamente uno, Tribulation, ¿cómo se llama la banda? La otra, un Two Others, que tiene bastante gótico, con heavy metal también, que son las últimas bandas, están haciendo heavy metal, con rock gótico, todo ese tema, siempre hay cosas que saltan de la gente, así que empezaremos en esta idea, por las opiniones de Hellbeater, porque Hellbeater siempre es un poco real, en este tema, del rock y el metal gótico, a ver, ahí vamos, afilemos, afilemos. No, es que, o sea, realmente, o sea, tienes que, bueno, va dependiendo muchos puntos, porque, y también yo creo que, más que nada va por modismo, porque ahorita, hay mucha gente que mejor, como tú lo mencionas Javier, de que, ay, mira, me gusta el metal gótico, y luego andan ahí, como yo, verdad, no quiero decir que, otra persona, de que, a mí me gusta el metal gótico, pero, me gusta Tribulation, me gusta Unto Others, o sea, que sacaron a la cara por todo el caballito, o sea, son bandas que me gustaron, y que, pues ahí estaría contradiciéndome, en decir puntos negativos, pero, pues realmente, sí lo veo como un tema, ay, cómo explicarlo, no sé, o sea, creo que es más que nada, por cómo lo, lo adapta uno, o sea, yo creo que hay bandas que ya están, ahora sí quemadas, como dicen, por la raza, de que, ay, esta banda, y ya, está como tipo boletina, la mejor, como Terio, verdad, pero eso sí tienen femeninos, eso es lo único malo, lo único, a lo mejor que pudiéramos considerar, o, pero, o sea, el metal gótico, realmente existe el metal gótico, o sea, o ya, es gótico, nada más, porque realmente, ahí yo creo que es donde está esa línea, porque, ya el gótico, ya no encaja en el metal para mí, verdad, porque ya el gótico, ya te imaginas a alguien acá, que se viste de vampiro, como tipo el Danny Phil, o algo así, de ambas, muy distinto, pero, realmente, no, sí, sí está, está complicado ese tema, yo quiero que me diga Gocho lo que, él lo opina, porque él es el que propuso esto, y, a ver, pero para, antes de ponerle más, más sazón al caldo, en tu comentario, estaremos para aleviar un poco, las opiniones de Plata, a ver, yo, yo creo que sí está conectado, ¿no? o sea, sí está conectado, el gótico con, con el metal, y, más por esta cuestión, del lado, de la influencia literaria, hasta cinematográfica, también, o sea, todos empezamos, a imaginar, ver, la película esta de Lost Boys, el mismo Drácula, este, Nosferatu, y después escuchabas, algún tipo de música, que sabías que iba a conectar, con esas imágenes, y que siempre, iban a, hacer de, de misterio, y que te iban a causar, cierto impacto, y terror, no sé, yo, yo pienso en, en bandas un poco más, como, Death Can Dance, a mí me gusta mucho, Death Can Dance, y, de hecho, son, son, son situaciones, que llevan, a muchas otras bandas, a que, sean influenciadas, por, por, por esta, o, también pienso en, Diamanda Galas, y, y, y que, gracias a ellos, o, bueno, Death Can Dance, tiene una voz femenina, Diamanda Galas, pues, ella sola, ha influenciado a bandas, como Rotten Christ, ¿no? Que hasta giraron con ella, ya como por el 2007, 2008, eh, y, creo que, es más, esta cuestión de, de Trude, es que, pues, esas cosas están regachas, es que, no sé, ¿sabes? Nightwish, es que, es Nightwish, es épica, pues, épica, épica Nightwish, épica Nightwish, es épica, es Metal God, pues, credo film, With The Plation, este, Sirenia, que, que, que también es todo un mercado, ¿no? Que, que, en su momento, yo tenía un cuate, metal pa' chavas, así es que, ese metal es pa' chavas, y yo, ¿por qué demeritar, eh, pues, un género, o segmentarlo, ¿no? Es metal, que si lo quieres encasillar, pues, sí está cantado casi todo por chavas, pero que tiene músicos muy buenos, ¿no? O sea, entonces, eh, yo creo que, que todo está conectado, pero sí es más como, esta, cuestión de, de querer, verte malo, ¿no? De, ah, estoy bien malote, y eso, eso es, se ve gacho, eso es, se ve, está amanejado, ¿no? Pues como lo que platicábamos interno de Jim, ¿no? Jim a mí también me gusta mucho, ¿no? Este, y, y a muchos metaleros, este, puristas, pues, ¿no? Ese Bilbalo, que es pura cara bonita, o sea, Bilbalo, en su momento lo que empezó a ser apocalíptica, ¿no? Apocalíptica, ah, sí, primero los cuatro chelos, y no hay bronca, y cuando empezó a meter a todos, este, sus invitados, eh, no, ya, son, son pop, ya, chelo pop, y tú dices, no, o sea, no es por ahí, tampoco, pero, yo siento que está conectado, y siento más que a la banda, bueno, a los metalheads les afecta cuando se vuelve muy popular, y, pues, ¿quién no quiere ser mundialmente conocido también? Y más hipóticas. Por otro lado, pues, cada quien decide qué línea seguir para tener éxito y fama, o ser una banda de culto, ¿no? también. Entonces, pues, no sé qué opinan ustedes al respecto, si, si sienten que, y piensan que también está conectado esa cuestión gótica, porque también pienso en Sister of Mercy, pienso en el mismo Bauhaus, en The Missions UK, y en, pues, un montón de bandas que me gustan, porque, pues, también, por otro lado, yo sí tuve esa etapa muy marcada, ¿no? Me gustaba un montón Christian Death, bueno, todavía me gusta, eh, que yo sentía que me influenciaban, a mí me influenciaron también mucho para yo formar una banda, antes que Iron Maiden, ¿no? o que Pantera, o que el mismo Oz, y no sé, entonces, este, y también fue la entrada para el metal, ¿no? que yo no sabía que era metal, hasta que me decían, ya otros amigos, ¿no? Pero, pues, tú puedes navegar, por esas dos líneas, ¿no? y sentirte vampiro, ser hombre, metal, todos los caminos te llevan al metal, ¿cuál es el otro lado? ¿cuál es el otro lado de los góticos? Bueno, este, el, el tema del, bueno, del metal gótico, hay que diferenciarlo un poco del rock gótico, ¿no? No han tenido la misma evolución, definitivamente el rock gótico es un tema aparte, si bien es cierto que ya, a las, digamos, a las bandas actuales, o algunas bandas ya de metal gótico, cogen influencias de las bandas de rock gótico, inicialmente el metal, metal gótico como es, no, no, no se inicia en base a estas bandas, sino en base a las bandas Doom, ¿no? a las bandas, este, sobre todo las bandas inglesas, ¿no? Paradise Lost, este, no sé, My Day and Bride, Anathema, todas esas bandas, cuando fueron variando su sonido, hacía algo más, con más melodías, los violines, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, de ser una banda, de ser una banda Doom, digamos, este, que cantaba, incluso a nivel lírico, eran otros temas, pasaron a otros temas, a nivel letras, y a líneas melódicas, ¿no? Prácticamente, muchos empezaron a poner el sello, el nombre de gótico, en lo que es metal gótico, a partir del disco de Paradise Lost, justo, el gótico, ¿no? Todo lo que se pareciera a este disco de Paradise Lost, al gótico, donde todos, bueno, yo lo escuché en el momento, sorprendió en las voces femeninas, ¿no? Nadie se imaginó que después de Lost Paradise, que era un disco bastante bruto, chévere, vayan a poner voces femeninas, ¿no? y fue como un paso adelante, y de hecho, al llamarlo gótico, todo me dijo así, metal gótico, ¿no? Pero en realidad, ese término, no tenía que ver, con Fields of the Nephilim, o Sisters of Mercy, ¿no? eso fue el inicio del metal gótico, como muchos lo conocen, por eso es que muchos también lo relacionan, en voces femeninas, es metal gótico, ¿no? Por eso, por eso, desde ahí viene la, la, digamos, la clasificación de la prensa para eso, pero el tema del metal gótico, o sea, no hay que confundirlo con el rock gótico, que es más cerrado, ¿no? El rock gótico tiene sus parámetros, ¿no? Y cuando se salieron de esos parámetros, se volvieron industriales, ¿no? Prácticamente, desde el rock gótico nace, o sea, empieza a derivarse de bandas, algunas bandas en lo industrial, ¿no? Ya de que algunas bandas, por ejemplo, como Moonspell, con el Irrelius, da otro salto, ¿no? Con el Irrelius ya, por ejemplo, empiezan las voces, este, la combinación de guturales con voces limpias, así, en plan, justo, Fields of the Nephilim, ya con una influencia ya del rock gótico directo, ¿no? Pero, tú escuchas Paradise Lost, o lo que llamaban antes, este, metal gótico, con lo que empezó a ser Moonspell, no, no tiene mucha relación, ¿no? Entonces, empezó a ampliarse la, la, como decir, la categorización del género, ¿no? Y, pocas bandas copiaron este estilo del gótico, por ejemplo, una fue de Teatro of Tragedy, ¿no? Que, que ni bien salió, era metal gótico, y lo hizo que usaban guturales, usaban, este, bueno, la voz de Liv Christine, pero, ya todos los cantablan desde que inició, como metal gótico. Y, efectivamente, ellos tenían, es una banda la que, que ha cogido, digamos, de esa mezcla de, del Doom, gótico, de Paradise Lost, con, ya con, la Eiji, se vuelve totalmente, digamos, como una banda, tipo rock gótico, ¿no? Así como ya, cogía, ya en sí, este, influencias directas del rock gótico. Es un tema amplio, en realidad, no es, este, no es tan fácil, ¿no? Si no estás metido en esto, en esto, o sea, no escuchas mucho, mucho, mucho material de este, te puedes confundir, ¿no? Incluso para hacer una reseña, categorizar una banda de Doom como gótico, es lo más, el error más, más, que más, que he visto que ponen, ¿no? Gótico, dicen, metal gótico, pero, pero en realidad, ese es, es Doom, ¿no? O sea, no sé por qué le dicen gótico, no sé por qué tiene una voz femenina, no, no, no va a ser este gótico. Y eso es lo que hablábamos con, con los amigos Arceifer, que no, o sea, no, no hay, no hay, este, o sea, si hay una voz, épica no es gótico, porque no es metal gótico, jamás, o sea, Snivish tampoco. Bueno, yo creo que la única banda de metal gótico, pues, no se conocía en Lacrimosa. No, o sea, a eso también, que a ese punto quería llegar, o sea, en la evolución de Lacrimosa, por ejemplo, ellos empezaron un poco más, sinfónicos, algo, algo distinto. Luego empezaron a poner, irse con esa influencia, efectivamente, del rock gótico, o sea, que te decía que, pero esa, esa evolución de Lacrimosa, no tiene relación con, con ejemplo, con el, con el gótico de Paraislust, o sea, en los 90, en los 90, decían metal gótico, a lo que se pareciera Paraislust. O sea, lo que tú dices de Peter of Tragic, a mí me gusta decir que Tragic, tengo el Velvet Dark, el Velvet Dark, y tengo la X, no me suena, a mí no me suena metal gótico, me suena más Doom, y por ahí, un poco más, pero no es, o sea, no, no, o sea, si yo hablo, si yo hablo, si yo hablo directamente de una banda de metal gótico, es, para mí, o sea, hasta, para mí la mejor expresión de metal gótico, vendría a ser Tribulation, ¿no? Entonces, lo más claro, metal, heavy metal, y rock gótico, influenciado por las claras venas de, Hill of Neck, y Sister of Magic, que prácticamente son los padres, para mí, del rock gótico. Tribulation cambió de, a un género, porque antes habían empezado con otro. Ah, claro, antes eran más extremos, ¿no? En ese sentido. No, o sea, lo que yo intento decir con esto, es que es un, o sea, es un tema amplio, que no, o sea, el tema en sí es, que no todas las voces femeninas, o sea, una banda con voz femenina, es metal gótico. Exacto. Eso es el tema de... Yo estoy de acuerdo con eso con Gocho, porque yo también, miles de veces, cuando, es más, justo, justo en la entrevista que le hice, a la, a, ¿cómo se llama? Han salido dos discos de, últimas de Neighbor Records, este, Sandria, este, The Line, The Line, The Line, The Line, hablaba con la, hablaba con la flaquita, ¿no? Y yo le hice la pregunta, le dije, ¿qué opinas de que los medios, medios, de lo que los medios estadounidenses, americanos, este, le hayan dicho, metal gótico, cuando solamente tenía, voces góticas, cuando había voces de mujer? Y ella me dijo, no, yo cuando tenía 17, 19 años, para mí eso no era metal gótico, eso era, eso era, para mí eso está bien clasificado, como sinfónic metal hoy en día, pero la mayoría de gente, le decía ese instante, metal gótico, no tenía nada que ver, ella misma me dice, y hasta ahora me parece extraño, pero tú estás de acuerdo, no, no estoy de acuerdo, ni eso. Sí, es verdad, pues estoy de la clase, o sea, este, lo que intentaba explicarles, o sea, es como una especie de, de recuento, desde cuando se empieza a usar el tema, este, el término gótico en el metal, ¿no? como te digo primero, al principio decían, todo lo que se pareciera, a, a lo que hizo Paraisloth en el gótico, entonces, le decían metal, eso me lo dijo Andrew, de My Day and Bride, en la entrevista que tuve, yo le dijo, yo le, yo le, yo le hago una pregunta, le digo, oye, ¿por qué, por qué a My Day and Bride le dicen gótico? No sé, será porque Paraisloth se ha inventado el gótico, será por eso, pero en general, nosotros no tenemos nada de gótico, y es cierto, My Day and Bride, hasta el, desde el primer disco, hasta el último tiene nada de gótico, como que, claro, o sea, sino que a eso, a eso voy, y de ahí, este, como te digo, con Irreligious, más o menos, ya de Moonspell, es donde empieza ya, digamos, la influencia directa de estas bandas, este, e incluso con el disco Pecado, sin ese disco que sacan después, ya totalmente, ya, ya más, este, incluso con el tipo de Meo Electro, ya un poco más, ya, este, tipo rock gótico, pues, ¿no? Y si tienes razón, en, bueno, hace tiempo también leí una, cuando hablaban de las bandas suecas, este, es metal melódico, te acuerdo que a Da Tranquilis le decían, este, gótico, o sea, que también eran, este, eran góticos, por el Proyector, porque usaba voces limpias, o sea, eso ya, todo era así ya, o sea, y eso está mal, no, no tiene sentido, este, o, o, o Credo Lofill, ¿no? En caso, Credo Lofill tiene, sí tiene algunas influencias, pero más que todo en el tema, en la imaginería, en lo que es, este, las letras, la paraternale en general, ah, sí, pero, musicalmente, bueno, el tipo de los filmes, May Flesh, no es en la vida, va a ser estrenado de gótico, ni siquiera, no, el disco que es más gótico para todos, es el Curran and the Beast, todo el mundo dice, es más, hasta hablaba con, justo, justo hablaba con un amigo, un par de días, otra vez, y me decía, el disco más gótico para mí, es el Curran and the Beast, de Credo, y me decía, le jadaba a la cabeza, le he bloqueado, sí, por eso te, o sea, ahora, en lo que tú dices de, de Teatro Freire, sí, efectivamente, el Velvet Darkness, o el primer disco, también, este, o sea, tienen esa influencia del gótico para los los, efectivamente, porque tienen esa mezcla de gutural con la voz, como dicen, la Bella y la Bestia, ese tipo de, claro, de mezclas, ¿no? Todo lo que era Bella y Bestia era, este, gótico, salió Tristania, The Sins of Die, Beloved, esas bandas, este, los catalogaban como, como góticos, ¿no? Si te recuerdas, ¿te acuerdas el, cuando salían los DVDs de, de Tristania, esos conciertos, y las blancas salen, ajá, y salen con sus vestidos, bailando todas, ay, ajá, entonces, no, de repente, en su, en su momento, debían, debían ser catalogados como Sinphonic, ¿no? Porque eran, ellas eran sopranos, eran también una, una voz especial, pero, ya la prensa de la gótica, todo, todo era gótico, eh, así era, o sea, lamentablemente, así la han catalogado en esa época, ¿no? Claro, y también hay otro punto que el gótico también se ha tomado mal bastante, es el tema con, de la mezcla del emo, porque todo lo, todo gótico tenía que tener, ser una inclinación emo, si no te das cuenta, había un instante, ¿no? En un momento, sí, que como que estaban con este, sí, había una confusión, ese sentido, pero, era, era algo totalmente distinto, los emos, eran, son ya, unos seres ya, en otra lead, ¿no? Sí, pero, a veces, muchas veces confunden el, simplemente, hecho de vestirte de negro, o de decir, músico se delinean los ojos, se pintan las uñas de negro, y es gótico, ¿no? Y eso no tiene nada que ver, la influencia del rock gótico, la influencia del rock gótico está en todo el metal en sí, Pero no por eso vas a catalogar una banda como gótico, en estos tiempos, ¿no? Ya, ya no cabe ese término, Ahora que hay bandas que tienen influencias directas, como dices tú, como Tribulation, que está tomando un camino así, más, como dices tú, más a lo, con influencias de rock gótico, sí se puede catalogar como metal gótico, ¿no? Pero ya catalogar una banda que tiene una voz femenina, o una voz soprano ya como gótico, no tiene sentido, eso está mal, o sea, eso es un, eso es algo del pasado, ¿no? En su momento, como te digo, había esa confusión, o sea, no confusión, sino que así se, así evolucionó los términos en los 90, sobre todo, pero no tenía un respaldo directo en el rock gótico, como sí tienen ahora unas bandas, como te digo, que yo pienso que eso empezó con Muspel, con el Irrelio, directo. Sí, sí, pero el Irrelio todavía tiene un tema bien, hasta medio blacker todavía. No, claro, o sea, pero sí, influencia tiene, o sea, porque... Claro, o sea, para mí el disco que sí hace, claro, que Muspel debería ser la primera piedra, ¿no? Y por ahí podría decir que ya una piedra muy definida viene a ser el Sinpecao, el Sinpecao, claro, sí, ya, totalmente. Ese ya es completamente metido en esa zona, el Sinpecao y el Sister of Mer, al derecho. Ahí se metió en sus ojos. pero ahora, como te digo, dentro del sentido de esto que, o sea, la voz femenina era o no era, no era, ¿no? Para lo que sabíamos, como estábamos discutiendo dentro del... y el Hellbeater dijo, no, ya, no, no se pasen discos de rock gótico en el grupo, por favor, no me gusta el rock gótico, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba diciendo? No, pero es el... ¿Ah? Bueno, es cuestión de algo, o sea, yo escuché... pero yo me voy al sentido que también, o sea, la gente extrema, o sea, hay gente extrema, como tú decías, hay gente que, aunque no lo creas, que para mí, yo los he visto escuchando, la misma música que yo, que escuchamos hasta ahora, y ellos son bien reacios al gótico, son como que... es que todo, esa parafernalia de pintarse las uñitas, pintarse los ojitos, por un lado, o los emos que existían por otro lado, ha hecho también que los metaleros extremos sean reacios a este tema, así que, ay, no, yo no escucho eso, yo no escucho el metal gótico porque es pa' marica. Sí. Bueno, pero... en realidad... Yo estoy de acuerdo con ese último término, realmente. Oye, pero Tribulation. Te gusta ese Tribulation, te gusta el gótico. Hay excepciones, hay excepciones. Y, bueno, en realidad, eso ya de los truces, eso es otro tema, ¿no? Que ya hemos hablado antes, ¿no? Que ellos no aceptan cosas que, como dice Vlad, ¿no? Lo que se hace popular, está prohibido, Veneno. Así sea la banda, es como los discos de Archenemy, ¿no? O sea, digamos, siguen siendo, es metal y todo, pero es pa' pachos, ¿no? O sea, no puedo porque son populares, ¿no? Y eso está, eso siempre se va a ver en el tema, ese del mundo del metal, ¿no? Hay gente que no, no acepta que una banda sea conocida, tenga más fans, porque ya se vendió, supuestamente, son pachos, ¿no? Y así la banda siga tocando igual, o sea, igual que esos inicios, ¿no? Claro, otra banda también que era embanderada dentro de este tema del metal gótico, es Lamek Lácrima, a partir del... Claro, la crema profundea. El tercer álbum, la Burning Wish, ese disco es completamente goticazo, tiene partes, es Doom, pero goticazo, y ahí ya se vuelve mucho más, pero por ejemplo, en el caso del teatro, ya que me olvidé terminar eso, el teatro extrae, el Aegee, sí, ya es gótico, el Aegee, sí llega a ser gótico. No, yo no lo siento gótico, la verdad, yo no lo siento. tiene canciones como... Eso que yo no tengo en el disco, Siren, Venus, son incluso las letras, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, yo pienso que sí, eso sí, eso sí, sí, incluso hasta... Ya después, ellos toman incluso un tema, se varían hasta el electrónico, medio industrial, justo como que fuese una banda, pues, de ron gótico, ¿no? que de los ochentas. Sí, interesante para mí. Pero el hecho de que tengan voz femenina, no los hacía, o sea, góticos, me refiero, sino que leyes musicalmente, yo pienso que... Como ya menos distorsión, los arpegios de guitarra, ya era totalmente, ya más influenciado totalmente por el ron gótico, no tiene nada que ver con Velvet Darkness, ni con el primer álbum. Claro, porque el Velvet, el Velvet es bien pesado, es Doomer, eso es Doomer. es pesado. El primer disco también, ese lo grabó Don Suano. Otro tipo también que lo mencionan dentro, o dentro de ese listado de Metal Hermes, que está hecho una lágrima, que los ponen a la gente de The Gathering, ¿no? Pero The Gathering no tiene nada. The Gathering no... Ah, The Gathering tiene más alternativo, es distinto, ¿no? Siempre ha sido alternativo. Sí, sí. El disco que es, ¿cómo se llama el disco? Que me encanta The Gathering, donde está la rosita, hay una rosita, ese, no me acuerdo, o si no, también lo que he visto, ese es un, esto sí es una, me parece, en esa lista de Metal Hammer, me parece bien, curioso, por este, apareció esto, este, este título, donde, habían puesto Cretophil, habían puesto, este, habían puesto, este, la cuna, todo el cimo gótico, increíble, eso me pareció, ¿por qué? Porque estaba Cretin Scabial, pero parece que la cuna con el cimo gótico, no, es que también, vamos, es la imagen que, que trae, ¿no? Pero no tiene nada de gótico, bueno, o sea, la imagen, podría, pensarse que es, es como que, es como que, es como que te vistas, es como te vistas de seda, y después, es como te vistas de seda, y sigas, no, 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 no me parece, a mí nunca me va a parecer la cuna con el gótico, nunca. O es como que digan que Vanessence es gótico, también. A mí me han dicho, de hecho sí, de hecho sí han dicho, de hecho sí, hasta Mago de Odis en que es gótico, mucha gente piensa que es gótico. Si Pedro estaría, si Pedro estaría en este podcast, ya estaría suicidando, Mago de Odis gótico. No, pero, o sea, sí, o sea, el tema es que no, o sea, una voz femenina no hace una banda gótica, no sé, como Nightwish, ¿no? Metal gótico, no es Nightwish al gótico, nada es gótico. Pero la cuna corta sí estaba en ese sentido. Pero a mí Nightwish se me hace más power. Claro, Nightwish es power, pero es que tengo una voz, este, de una soprano, él lo hace original e interesante, pero no lo hace gótico, ¿no? Pero así lo, eh, o por ejemplo, mirabas una banda, y a veces a flaca se embestía con esos vestidos negros, medios así, atorrantes, de, de flaca medieval, entonces ya era gótico. Eso es lo que, eso es lo que hacía Cristina Skagel, pero en el Comalai está vestido como, con su, con su ropa republicana, y bueno, estaban ahí, se pintaban las ceñitas, y les decían gótico a la gente en la cuna coli. El Comalai es completamente alternativo. Sí, bueno, hay bandas hard rock góticas, ¿no? O sea, que sí, son famosas como Him, o The Sixty Nine Eyes, o, Reflection, pero la que te pasé, buen, buenísimo. El Teatro Gómez. Es que, fíjate, yo creo que acá en México, creo que los góticos se identifican más con Him, o sea, ves a alguien gótico, y trae hasta el collarcito del logo de Him, y creo que Vlad no me va a dejar mentir, y es lo que más típico, casa en Contrateca en México, que, alguien que, escuche Him. Acá, acá hablar de Him en un, acá hablar de Him en un, borrachera metalera, es para que te tiren la cerveza en la cara. No, acá, el Bilbalo tiene hasta una iglesia, ¿eh? Sí. Y las, y las, las fieles están bien, hay que echarles un ojo. Las fieles. Sí. No, acá sí, qué raro, acá sí Him no, no, acá no, yo no he escuchado a mucha gente, Wotts era uno de los pocos que le gusta a Him, y es. No, sí, a mí se me gustó, ese primer disco, o sea, yo lo seguía, sí. Fue, lo miré, la imagen, el catálogo, un catálogo de Nuclear Blast, antiguo, y, ¿qué es esto? decía yo, pues, y, ese de, volumen 6666, me llamaba la atención el nombre, ¿no? en el primer disco. Grandes Canciones de Amor, volumen 666, qué interesante, dije. Ah, me has hecho acordar que había un, creo que también, es que también esa, tergiberación de metal gótico, mujeres, y cosas industriales, también tienen que ver mucho los sellos, porque me acuerdo que el 2001 o 2002 salían los BCDs, y salían pecompinatorios, y estaban hartas bandas que no eran gótico, pero sin embargo les ponían en la parte delantera gótico. No, claro, o sea, es lo que trato de decir desde el principio, ¿no? O sea, que lo que, lo que, lo que catalogó como gótico, algunas bandas erróneamente, ha sido la prensa, o sea, gente como nosotros, ¿no? Que así lo ponían, todo lo que se parezca, a lo que hacía Paraislos, era gótico en su momento, de ahí, como te digo, fue el punto de quiebre con, con Moonsfield, y ya, la segunda parte de los noventas cambió, ¿no? Porque allá salió, Sistine I Eyes, Him, y un montón de bandas más, que se me vino, ahí se me escapan los nombres, pero hay de Finlandia un montón. Sí, en Finlandia se ha sentado bien el gótico. Ajá, y ahí empezó a resurgir nombres como Sisters of Mercy, porque, no me dejes mentir, en la segunda mitad de los noventas, Sisters of Mercy otra vez salieron en videos, salieron en tiras, porque justamente, tuvieron bandas en esa, en esa elite, en metal, y ya siempre lo, Temple of Love, cuando salió el 85, solamente era la versión corta, y para los noventas, salió la versión extendida, que dura como 10 minutos, dura esa canción en versión extendida. claro, Temple of Love, claro. Y, el Temple of Love, el Temple of Love en los 85, duraba 3 minutos, para el 90, ya duraba 10, la parada. Incluso la cremosa, este, la última parte de los noventas, de los 95 al 2000, han sido, Tristania, Sins of Die, Below, Teatro of Trae, ya no tenía nada que ver con metal, sí, pero, o sea, era la que te ponía, la ponían en la cara como gótico, o sea, eso me refiero. por las niñas, por las niñas. Sí, no tengo que hasta dar tranquility, no tengo nada, yo tenía la revista, donde decía que era, era este, gótico, o sea, got, todavía got, no sé qué le ponen ahí, en esta inglesa. ¿Y algún día aparecerá una banda para el Hellbeater Technical Progressive Gothic Taxo Metal? Ya la estamos haciendo gochillo próximamente. Ya van a invitar a una chica a cantar para que quede. O sea, es un tema, como te digo, o sea, a nivel de etiqueta, es un tema bastante amplio por un error, o sea, y también por, como dices tú, ¿no? o sea, yo más, pero todo ha sido por la cuestión de prensa, ¿no? Y vender y vender. Este, encasillar a un grupo de bandas en algo para hacer una, para hacer venta, pues no es como que tú pones un, que cuando tú pones una etiqueta, cuando pones Madcore, ya es como un grupo, ¿no? Y a ese grupo, tiene sus fans, su gente, ¿no? Yo soy Madcore, yo soy, claro, a Navanta, de México, pero a Navanta. A esos que vienen a cada rato acá. Vienen a comer ceviche cada fin de semana. Sí. Pero, por ejemplo, este, el hecho de pertenecer a un estilo, o se han metido, yo soy, no, yo soy death metal, entonces, es como pandillas, ¿no? Dentro de un género, yo soy esto, yo soy el otro. Entonces, y eso vende. Entonces, este, en esa época, pues les pusieron metal gótico, y tal, incluso acá salieron bandas acá en Perú, y en todo el mundo, se ha puesto que salieron bandas así, ¿no? Como que fuesen góticos, con su, con su borda cantando ahí, vestida de negro. Y... Pero yo creo que hasta el metal gótico tiene más seguidores que el metal normal. Es que es amplio el tema, como te digo, o sea, ahora, por ejemplo, sí puedo decir que es gótico, porque tiene directas influencias de, de esas bandas que, de rock gótico de mitad de los ochentas, ¿no? De Sister So Mercy, de Piece of the Neck, o sea, hay influencia en los arpejos de guitarra, si tú escuchas esas bandas, este, y lo vas a relacionar, lo que con una parte, no sé, por ejemplo, esa canción de World, del disco Down Below, de Tribulation, ¿a qué crees que se parece? Tarea, tarea para Hellbeater, escucha esa canción, se llama The World, El Mundo, es este, el disco Down Below, de Tribulation, eso es, eso es totalmente, en mitad de los ochentas, donde dicen, ah, esto parece, este, post-rock, post-punk, pero el post-punk es el gótico, de los ochentas. Total. Eso también, es claro, eso es también una categorización, yo también recién con el tema del post-punk, bastante gótico sentía y decía, pero esto no tiene nada que ver con, nunca he entendido a qué le dicen post-punk, también con el tiempo, pero. Es que fueron bandas, post-punk se dicen post-pandas, que salieron en la escena punk, pero se fueron, este, hacia otro camino, entonces fue como una escena que, pisó, digamos, al punk, pero venía del punk, no fue como el, no venía del punk, no hay algo, no hay algo bien marcado, porque escuchas otras cosas, de otros estilos dentro. Nunca, es claro, nunca hay algo totalmente marcado, o sea, nunca haber, como te digo, o sea, ya la prensa lo, lo, lo encasilla todo como uno solo, para, como te digo, para justamente, para hacer una escena, y vender, eso vende. Si tú no pones una etiqueta, es difícil, o una banda que es difícil de catalogar, entonces se pierde en el limbo, ¿no? Ese es el riesgo, digamos, de algunas bandas que, experimentan de todo, y, ¿por qué crees que esas bandas experimentales, no, ajá, esas bandas experimentales que, desde antes que existen, existen ya, nunca han tenido una acogida tan grande, ni han sido parte de una escena, o sea, son simples, se me tienen desconocidas. Claro. Por ejemplo, aquí hay una banda rusa, que se llama, Bolchat Doma, que son los nuevos reyes del, del post-punk, y, tiene elementos post-punk, pero, está más enfocado como, como a ambient, pero, como el post-punk se puso de moda, pues es, es a la que le están invirtiendo un montón de lana, y está festivaleando en un montón de países, entonces, el sonido, que también muchos dicen, acá en México, especialistas, que, tiene elementos God, esa banda, y si ustedes, ah, ajá, y si ustedes la escuchan, yo así de, ¿eh? échale un ojo, está bien, pero, no tiene nada que ver con el God. Pero también, ahora que me doy cuenta, también, dentro de los noventas, esa idea, que para Sloth, ya estaba comenzando a ponerle partes alternativas, también le dijeron Gótico. Claro, pues, es que, le ponían así a todo, eso es como para hacer una escena y vender, pues, si tú haces una escena, puedes hacer una gira, con pura banda que se parezca a eso, ¿no? Jamás a poner, digamos, a una banda, a puya, con carcas, ¿no? esas, 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 esas bandas que experimentan, jamás van a hacer una escena, o sea, van a hacer bandas experimentales, una gira juntos, y la, la prensa, los sellos saben eso, y hacen, hacen, digamos, Madcore, ¿no? Entonces, The Dillian, The Skate Plan, Converse, y esa es su gira, además de ver Iron Maiden con The Dillian, The Skate Plan, ¿no? O sea, es, o sea, no hay una, tienes que hacer una escena, un grupo, para hacer una gira, y eso vende, ¿no? Como te digo, eso da inconscientemente al fan, un, este, un sentido de pertenencia hacia algo, ¿no? Y eso es lo que vende, porque al final, como tú dijiste Javier, no, yo soy de metal, ¿no? Algo así, ¿no? Y eso es lo que vende, y tú consumes más de metal, de hecho, o sea, a veces inconscientemente, porque estás, supuestamente, perteneces a eso, crees pertenecer a un, a un círculo, igual tú se ven en el gótico, ¿no? Le ponían a todo, y era ahí a gótico, 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 porque yo sabía que, y luego ha ido variando con el tiempo eso, porque el real gótico, como te digo, empiezo, creo, en la mezcla de metal, extremo con gótico, empieza con Monster, el irreligio, ese sí es un paso, bien gigante, hacia ese, hacia ese estilo del, el gótico de los, desde los ochentas, lo anterior, no, yo pienso que, para hacer este, como te digo, es bien gracioso, porque solamente le pusieron gótico, nomás, segundo disco de Paragloss, pero no tiene nada que ver con el gótico, o sea, no hay nada, nada en ese disco de gótico, pero Paragloss tampoco, nunca usó tema, nunca he encontrado un tema gótico de Paragloss, no, incluso ellos dicen, que el, el game set es de Metal Hammer, que me diste, creo que le han puesto el Draconian Times, como, no, es un disco después del Draconian Times, es el, el host, ajá, creo que no me acuerdo, pero si es un disco después, no es el Draconian Times, el host creo que es, o puede ser el, el One Second, no, no, no es One Second, el One Second si es gótico, tiene cosas góticas, pero muy poco, Draconian, no, Draconian es medio hard rock, es medio extraño, eh, One Second si, One Second, y sobre todo el host, que parece ya, ya post-pand, y Pechmon, no sé qué parece, no, One Second no, no lo, no lo siento gótico, por par, poco el One Second, pero, lo noto siempre más, 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 hasta más rock lo siento al, sí, al final tienen veces, es, 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 es un tema bastante amplio, o sea, hay bandas que cogen un poco de, de la influencia gótica, ¿no?, porque al final tú escuchas música, y lo vas a aplicar alguna vez, en, en un arpegio, en tu música, pero no te hacen una banda gótica, sino que la, pero ese es el sentido, ¿no?, o sea, lo que siempre hablamos hasta con lo que, Dead Black, Black, lo que hemos hablado otra vez, de cómo podemos decir una banda que es más black, que es metal, o black dead metal, es cuando por lo menos el riff tiene, si tú pones una balanza, Dead Black, por lo menos el, el álbum, tiene que tener 50, 50, o 40, 60, para que por lo menos, digas Dead Black Metal, no que tenga dos riffs, dentro de 40 minutos, y esos dos riffs hacen un minuto, no pésate el Riff Black Metal, no va a pesar nunca, porque eso, eso es como decir, o sea, es como decir, ya está siendo muy, muy, muy exquisito, al, al tratar de, de ponerla, tratar de, de ponerla, las etiquetas, yo creo contigo, son para, para hacer un grupo, una escena, una clase, entonces, al final de cuentas, poner una voz femenina, nunca, te va a hacer que, tu banda sea voz, jamás, jamás, ni vestir de negro, ni pintarse las uñas, así como, el beat, no, no, ni estar, ni estar de emo, y estar de emo, no, esas cosas, no, esas cosas no pintan, esas cosas no pintan, bueno, en general, como conclusión, como conclusión, como conclusión, escuchaste la canción, o no, está bien, estoy poniendo la atención, está bien, está bien, como conclusión, como conclusión, de este tema, es que, llegamos al punto, no, una voz femenina, no lo ha hecho, y no va a ser, no va a ser, no va a ser, rock gótico, metal gótico, lo que sea, lo que tengan, que no tienen, ni las uñas pintadas, ni, ni el cabello, ni el cabello emo, nada, no tiene nada que ver, es otra, otra idea nacida, de las primeras ideas, de como lo dijimos, de los 80, que eran, Filiz of Nechilin, Sister O'Mersi, y luego bandas como, Moonspel, que hemos llegado al concepto, de Religious, y luego tenemos, claro, otros grandes, bueno, yo estoy, no estoy tan de acuerdo, con la Aegis, pero le voy a volver, a dar otra vuelta, porque ahí lo tengo, listo, ahí lo vamos a ver, si no encuentro, mañana estoy reclamando, bueno, mañana estoy reclamando, porque voy a explicarlo nuevamente, pero de ahí para adelante, si, las otras bandas, que si has mencionado, que si estoy de, solamente en la Aegis, no más, no estoy de acuerdo, que sea, pero, ahí está, no sé, algo más que quieran añadir, a esta super conclusión, nada, no, el metal gótico, es para niños, para niños, ya me imagino, su peor, su peor navidad, su peor navidad, el Kerebiter, la ha puesto poniéndole Kim, todo el día, es castigo, castigo, tiene su, tiene su hartagrama, ahí, ahí en costadito, bueno, en general, esas son todas las conclusiones, llegamos al final, de este podcast, y vamos siempre a esa venamente, bueno, gracias Vlad, gracias Helviter, gracias Bocho, gracias por ser, en este momento, siempre estamos acá, para representar preguntas, cualquier pregunta, cualquier duda, la tienen para escribirnos, en la barra de comentarios, pueden escribir los correos, al correo principal, que está dentro de la web, pueden escribir, pueden escribir a cualquiera, nosotros estamos abiertos, a cualquier disposición, a cualquier institución, no tenemos ningún ambiente, estamos en esto, porque nos gusta, porque queremos, y seguiremos en esto, por miles de años más, porque nos gusta, así de simple, este, gracias nuevamente, a todos nuestros lectores, lectores, que siempre estamos superándonos, estamos superándonos, actualmente en Metalerium, estamos haciendo solamente, esto, porque tenemos, esto por pasión, en nuestro corazón, y bueno, va a haber mejores noticias, a futuro, poco a poco, se van a estar desvelando, más cosas, así que, gracias por todo, y este, hasta un siguiente podcast, y este, y este,